Me escribieron de IncaPorn para decirme, puta, queremos a alguien como tú, para que, puta, aparezca en una escena como influencer, no vas a cachar, me dijeron, y yo, puta. Pero es que, ¿cuál es el sentido? Ah, ¿quiere cachar? Voy a hacer una porno para que sea igualito con mi vida real, ¿no? No, 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 no. Ni cagando. Puta, entro al gimnasio, al baño y comienzo a ver pingas. Y digo, maño, team sangre, team carne. Vas evaluando. Team carne, team sangre, sí, claro. Pero caleta, ¿no? Te quedaste así, no te piques en blanco, aburrido hasta las huevas. Algo así, ¿me entiendes? Algo así, pues sí. Ni cagando tanto así. Me hubiera decidido un buen contenido. Me empaja porque uno cuando tiene un show, no sé si, bueno, no tienen show ustedes, pero cuando lo tengan, te quedan el cabón. No, no, no te quedan el cabón. Te quedan el cabón de enfrente, mano. Entonces, tú dices que Chiquihuelo se copió de ti, vendiendo tazas. Sí, venía el pincho, se llama, porque... Uy, por eso no te invitas, pedavista. Por eso no te invitas. Yo sabía que te quedaba el pincho, mano. ¿Por qué? ¡Hala, Pemis, coneros! ¿Cómo están? ¡Ah, qué roto! ¡Un poco más basura! ¡Un poco más asqueroso! ¡Más lamentable! ¡Más atorrante! ¡Coneros cáceres! Y déjame decirte... ¿Qué? ...que este programa viene gracias a... ¡Pedidos ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, pedidos ya! Nuestro código con mayúscula, ya sabes, a 20 lucas de descuento para ti nomás. De frío. Aquí, el link está en la descripción. Para que veas si lo descargues. Ahorita, solamente para nuevos usuarios. Ya está. Tal cual. Ya, mira. Guerra avisada no mata gente. Ajá. Ahí está. Hermano. Y dime, ¿qué ha sido de ti, hermano? Ay, la verdad, hermano, me extrañaba subir acá a mi techo asqueroso a grabar, hermano. Tener un tema de conversación con alguien, ¿no? Déjame decirte que yo, 10 minutos antes de darle al rec... Ajá. ...me he estado muriendo. ¿Por qué? De alergia, he tenido todo, hermano. ¿Y ahora qué pasa? Pero ya estoy bien, ya, ya estoy bien. No, ya estoy bien. Entonces, dime a quién tenemos hoy día. Pero antes de que te diga quién tenemos hoy día. Ajá. La gente, hermano. Ni por mi cumpleaños se ha suscrito. No, hermano. No es posible, hermano. Ni por mi cumpleaños, aunque sea como regalo, pe... Claro, pero ya que no andaba en el código QR que está acá, que no se ve. Pero en edición sí se ve. Déjame decirte. Dímelo. Que ni torta he tenido. No. Así te lo digo. Está mal, hermano. Pero ya. Déjame decirte que aquí, a nuestro costado, al medio... Al medio, exactamente. Tenemos acá una persona que es el primer videoblogger del Perú. Es un youtuber desde hace 15 años. Es un exlocutor de radio. Exreportero de televisión. Es comediante. Es recontra, sapo, porque le gusta hacer preguntas, hermano. No, y es tremendo, porque todos han pasado por su habitación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Como entrevistados. Ah, claro. Y estamos hablando nada más y nada menos de quién. De Henry Spencer. Henry Spencer. ¿Cómo estás, hermano? Después de cuatro meses. Después de muchos meses, hermano. Lo que pasa es si pones el código CONO en minúscula. ¿No funciona? No funciona. No funciona. Es soles mayúsculas y solo para nuevos usuarios. Nada más. Veinte soles de descuento. ¿Para qué más? Yo iba a venir acá hace varios meses. Dos meses. Dos meses. Entonces ya habíamos quedado con Rafael y me dijo, hermanito, pucha, no vengas porque estoy con el bicho, creo. Y no sé si es COVID. Y dije, ya. No, no. No, fue que te dio alergia cuando estabas por Megaplaza. Ajá. Claro. Eso fue previo. Alergia por Megaplaza. Comenzó a oler la cabeza, como si estuviese en altura alguna huevada. Ah, ya. La vi es que... No sé por qué. Qué raro. Sorroche te dio, dice. Sorroche. 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 Pues yo me enfermé y me quedé sin voz como por tres semanas y después hemos tratado a tantear, pero tienen muchos más invitados, más interesantes que yo, por eso... No, tu invitado que viene acá es igual interesante que todos. Así es. Sí, claro que sí. Pero los únicos... Una democracia, ¿no? Ajá. Los únicos que no fueron nada interesantes. Que no llegaron altamente al pincho. Sí, sí, sí. Que no llegaron altamente al pincho. Que, de hecho, yo quiero borrar ese video. ¿Por qué? Porque me llega al pincho. Sí, además. ¿Y yo también los tres al mismo tiempo? Sí. Ah, ¿sí sabe? Ah, ¿sí sabe? Ah, ¿sí sabe? Ah, ¿sí sabe? Que también te llevo muy al pincho. No, no, tú me has contado que digas a guay, o digo. No, pero. Ay, más bien me está que me raspa la garganta, mano. ¿Verdad, Henry? ¿Qué deseas de tomar? Porque siempre le invitamos algo a los invitados. Una botellita de agua sería interesante. Yo también quiero agua. A ver, espérate, espérate. Lo voy a pedir ahorita. Perdón, hermano. Por, por, por. Pero ya rápido no voy a llegar. ¿Cómo que no voy a llegar? No, los pedidos ya... Ya. Así es. ¿Inclusive el cono? Sí, obviamente. ¡Pah! Lo pedí en... ¡Pedidos ya! Solamente hay que esperar a que llegue, mira. Uno, dos. ¡Ya llegó tu pedido, papi! ¡Ay, ay, ay, llegó! Date cuenta, date cuenta. A ver, por favor, ¿qué nos has traído? A ver, por favor. Uy, uy, qué rico, qué rico. Ahí está, ahí está. No, ese es para Henry. Uy, hay mucha agua. Sí, yo sí tengo hambre, no he almorzado. Tengo mucha hambre. Hay tantos piqueos, mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! Y lo puedes pedir en... ¡Pedidos ya! Mira, hemos utilizado el código CONO. Ya está, barato. Ya está. Barato, barato. Mi agüita, qué rico acá, mi agüita. Con tu agüita, pez, hermano. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, qué rico, qué rico! ¡Uy! Se siente una caída así como de manantial. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mis aguas no son de manantial, ¿no? No, mi aguas son delca. No, sí, sí. Delca. Delca. Delcaño. Delcaño, pe. Delcaño, nomás. Delcañete. Claro. Está buenazo. Está bueno. Buen agua. Sí. Sí, hermano. ¿Qué tal la travesía de venir de tu distrito al nuestro? ¿Qué has hecho para que no te dé alergia al venir? Fuera de bromas, yo vengo acá a Los Olivos desde julio. Desde siempre, pero desde julio bastante seguidamente porque me presenté a Mega Plaza. Comencé a grabar un montón en el puente este Mega Plaza donde las ambulantes querían cobrarme cupo. ¿Qué te motivó a subir videos a YouTube, hermano? Que me chotearan un montón. Yo salí de la universidad. Estaba de la Universidad de Lima y mi sueño era hacer un programa de televisión. En esa época solo había televisión, digamos, tradicional. Televisión basura. Televisión basura. Sí, tienes que hacerlo directamente. Sí, lo nomás, directamente. Televisión basura de mierda. Ah, exacto. Sí me gusta. Oh, yo quisiera ser guerrerito. Como Gisela. ¿Quisiera ser guerrerito? Como Giselo. Como Giselo. No, no. Sí, yo sé quién es Giselo. ¿Te caes, Giselo? Puta, o te caes. ¿No sabes? No, yo no sé qué es Giselo. Es que mi causa viene de... Es que yo no tengo tele. No tuve tele. ¿Cómo fue tu paso por la radio? Fue bravazo, porque hacer radio es algo que siempre había querido hacer. Me dieron, puta, todas las colisiones para hacer mi propia versión de lo que quería hacer. Fue pajísima, la pasé muy bien. Ah, ¿y por qué fue que... ¿Por qué te votaron? Claro, ¿no tenías rating o qué? Ajá. Puta, fue una mezcla de cosas, ¿no? Este, pero un día como cualquier medio de comunicación, el programa terminó y me dijeron, hermanito, muchas gracias. Y es como, oye, bueno, pero no. Ya, otro día te despides, me dijeron, oye, pero... No vale llorar, no vale llorar. No, no, no. No, mejor. Mejor, bueno. Ah, también. Mejor más rating que llore. Pero si lloro y me quedo callado y hay un silencio incómodo, la gente puede aprovechar para qué. Para que doña, que en el código QR morado, nada más. La gente ya pegaba, ¿no? Sí, la gente dona, la gente dona. Bueno, o sea, donaban. Sí. Y ya no... Sí, y no sé por qué ya no. Porque la gente percibe que les va mejor, que tienen hospice, entonces ya no me necesitan. Sí. Pero sus 10 céntimos que donan todos los días es esencial para nuestras vidas. Hay gente bien pendeja que lo hace por cada risa, ¿no? Que donan 001. Sí. Qué pendejo. No, no, pero abandonando. 31. 31 céntimos. Ajá. Por 6 soles con 17. O sea, ¿para qué me sirve 17 centavos? Pero sí, exacto, o sea, sí. Exacto, o sea. Una vez fue un show mío, cuando hago stand-up, termino, puta, este, bajo en el escenario con la gente, etc. Y una vez estaba conversando con un huevón en un ratazo, así, en una foto. Y me dijo, oye, vos, ¿te acuerdas que te diaperon? No, 0,01 céntimos. Yo fui. Orgullo. Yo siento como que tú estás terminando un show y alguien se te acerca y te dice, te da 20 céntimos, toma, para tu pasaje. Ajá. Es un pendejo, pe mano. Yo lo siento así, cada que mandan 10 céntimos, 37 céntimos, yo siento que me lo dan así en moneditas. Claro, a veces me lo dan 15 céntimos, para los dos repartan. ¿Cómo nos vamos a repartir 15 céntimos? La gente en Perú no está acostumbrada a dar propina, aparte, en los restaurantes. Yo no doy propina, por ejemplo. ¿Por qué, huevón? No sé, es que yo estoy a la justa. Sí, estamos a la justa. Yo estoy tan a la justa que... ¿Mi propina o mi pasaje de regreso? Sí. Una de dos. Pero saben que la gente en Perú en general, o sea, no está acostumbrada a propina o puta, hay gente de mierda que se va a un restaurante, consume, no sé, 60 lucas y le dejan una luca al mesero. Pero ¿sabes quién te da 20 lucas gratis? ¿Sabes? No, pero es que yo creo que sí sabes. No, es un eterno product place, pero no, no puede ser. Pero ¿sabes? Cholomén, ¿a qué he hecho con ellos? ¡Pedidos ya! Ya sabes, frío. Pero sí. ¿A qué creadores de contenido tú admiras? Sí. ¿Quién te gusta? De repente te gustan un par de creadores de contenido. Estoy hablando huevadas. Claro. Algún dúo por ahí que te guste, ¿no? Ajá. Puta, me gusta gente más o menos y mi promo. ¿El Cholomén no te gusta? ¿Te diga el pinchol, Cholomén? No, me cae la puta madre. Mira que es nuestro jefe, ¿ah? Yo sé, que tiene un jefe bien gordito que le encanta comer, ¿no? Y ha puesto el sticker acá, el sticker dorado. Se ha olvidado ese. Nos dijo, no te mereces el sticker. Sí. Así nos dijo. Bueno, eso nos dijo, pero su mentira fue, me he olvidado, chicos. Sí. Pero yo ya... Y es paja, es curioso, ¿nunca se habla mucho que la Universidad de Lima ha sido cune de muchos youtubers? ¿O sí se habla mucho y nadie me lo dice a mí? No, sí. No, sí, 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 sí. O sea, es bien paja porque algo sucedió. Debería haber una carrera. Ser youtuber. Sí. De frío. La carrera youtuber. De frío. Sí, de frente. Claro, donde te enseñen cómo... ¿Quién enseña? ¿Quién enseña? ¿Quién enseña? ¿Quién enseña? ¿Quién enseña a ser youtuber? Claro, el Cholo. Tú también podrías enseñar. Claro, pues, obviamente. ¿Cómo lidiar con los canjes? ¿Qué es esa huevada? Es que no puedes acertar chambas donde la empresa es de mierda, de una especie de apoyo mutuo, de apoyo mutuo, pendejo, págame chamba. Por ejemplo, el otro día una marca, que no voy a decir su nombre. No lo digas. Nos quiso dar un polo para los dos. Sí. Uno. Uno. Para los dos, para que salga en este video. Ajá. Pero una marca, digamos, famosa y ficha o un emprendimiento. Un emprendimiento. Un emprendimiento. Pero un polo, pe. Pero un... Dame dos. Mínimo dame dos. Claro. O ya un polo y un par de medias. Pero dame algo. Para estar a la par. Ya, pero un polo para los dos. Se llama, dale. O sea, uno va a salir y el otro se queda en casa. Cala todo. Ni pasé a meses y no ese polo. Yo en pandemia sobreviví. ¿Por qué era ese? Yo sobreviví de hacer la tienda de Henry Spencer, donde hacía mi merchandising. Ajá. Y, puta, cuando hacía un culo de gente, puta, no es por defender a Lugón que de repente es un tacaño de mierda, pero a veces, puta, las marcas no pueden regalar tanto porque tienen que vender, pero no. Sí. Claro. De repente es un tacaño de mierda también. Pero entonces, hablando de creadores de contenido, así, gente del medio. ¿Es verdad que Jesús Alzamora te llega al pincho porque él tiene más vistas? Pero tranquilo, eso no lo digas acá, porque esto va para Conero Plus. Conero Plus. Dejo, pues, vamos, ahí va a responder y todo lo que la gente ficha. Obviamente. La gente así con buen skin. Pero si hay algo que no te debe caer de él. Por ejemplo, que no te haya entrevistado tanto. Mira, tres veces, mi mano. Claro. Mínimo un mensaje por WhatsApp, ¿no? Hola, Jerry, ¿cómo estás? Claro. Nada más. Una llamadita ya, una llamadita. Mensaje por audio. Claro. Mínimo, pero claro. Mínimo. Pero que él quiera intercambiar conversación contigo, aunque sea. Que tenga un truco de magia ya. Mínimo. Mínimo. Ya, mira, ya. Yo diría que se invente una nueva sección. Solo para ti. Sí. El ladrillo, por ejemplo. Claro. Solo para ti. Pero ya no digas más. No digas más. Porque todo esto va para Conero Plus. Ay, ay, ay. Ahora sí estamos en poner normal, ¿no? Sí, ya estamos en poner marrón. Vamos a ver la gente lo que se han perdido, ¿no? No. Es que ustedes tienen que suscribirse. Sí. ¿Tú tienes premium? Sí, pero no lo hago tan bien como ustedes. No. O sea, y lo peor es que a nosotros nos pagan y hay comentarios diciendo, Oye, muy cortos son sus videos. Puta, que la gente... Y hay un vlog de 20 minutos. Ajá, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Sí. No sé de dónde corto. ¿Tú consideras que 11 minutos es corto? Puta, lo que puede dejar la gente, si está bien hecho, si hubiera 3 minutos, la gente debería recibirlo con cariño, po. Claro. Un minuto bien dado, suficiente, Sion. Un minuto ya muy micio. Suficiente, no. Sí. Pero bien dado, pero... Mejor mete un reel, po. Mejor metele un... Claro, claro. Un gif, métele un gif. No un reel, reel, dije. Pero creo que la gente apreciaría cualquier cosa que ustedes le den, pues no es chévere. En tus entrevistas, ¿cuál ha sido el invitado más complicado de llevar? Sí. La conversa. Puta, es... Porque no siempre fluye chévere. Sí, trato de no decirlo, ¿no? El otro día Carlos Carlin me preguntó lo mismo y hablé sobre una invitada que fue... Ya, para coneros plas, pede frío. Nada más, ya. Claro, esto tiene que ser directo. Nada más, nada más. No, no voy a decir el nombre, pero la gente en los comentarios lo va a decir. Uy, pero si la gente ya en los comentarios lo va a decir, lo puedes decir tú. Puede ser elegante. Viene gente, sí, a veces con pocas ganas de interactuar. ¿Para qué va? Exacto. Y uno está tratando de sacar adelante y tú dices, la parte frontal de tu cabeza está pensando en cómo sacar adelante y la parte trasera está pensando, ¿para qué mierda viene? Sí, ¿por qué no se van? ¿Por qué están hablando de la tierra plana? Sí. ¿De que tomaron a Yabasca? ¿Por qué? No entiendo esa referencia. Ah, claro. Un, dos, tres. ¡No te piquen! ¿Viste esa entrevista? ¿Viste esa entrevista? Te habrás que ha dormido. Sí. No entendí qué estaba pasando. Yo tampoco. Si ustedes se habían reformado o el formato había cambiado. Mira, ese video no iba a salir. Ajá. ¿En verdad? Sí, no iba a salir. No iba a salir, pero... El Cholomaña dijo, oye, sáquenlo nomás, sáquenlo. Yo tengo un culo de videos que no salen, porque a veces cuando los entrevistados vienen... Ponte, siempre me pasa, me pasó con esa actriz que te digo, hay gente que me dice, oye, tienes que entrezar a mi pata tal, que es un caja de risa. Y el pata viene, oye, te lo voy a... Sí. Sí. Oye, te lo voy a... Huevón, esas entrevistas son de la saco. Entonces... Estaba ansiedad, tí. ¿Cómo? Estaba ansiedad en una entrevista. No, me veía el pincho estar esforzándome un culo en tratar de sacar algo adelante que la otra persona, por diferentes razones, no quiere. Es como, jodido. Pero ya... Nosotros solo lo subimos porque teníamos que subir un video el domingo. El domingo. Y ya. Sí. No, pero me acaba de decir que fue por mandato expreso de un jefe que tiene. No. No, también hay un poco de ayuda, pe, porque... Es que son sus amigos, pe, son sus amigos, pe, a la fin, pe. ¿Tú consideras que este video no debería salir? Ajá. ¿Por qué, guau? No sé, pero de repente... De repente te aburrí, un mojo. Estoy pasando de la puta madre. Ay, ay, todo está bien. Vamos bien, vamos bien. Cuando hubo un corto yo te pregunté, ¿o está chévere? Y me dijiste, por supuesto, porque yo dudo de mi chéverituto a veces. Ah, y también tú me preguntaste si había algún invitado que no quería venir. Ajá. Que te ha dicho, oh, y qué asco tu vaina. Ah, sí, porque siempre me da curiosidad porque a veces uno tiene la gentileza de como invitar a alguien y hay gente que no quiere venir, pues, ¿no? Pero no creo que les haya pasado a ustedes, ¿no? No, mira, te cuento que nosotros somos... O éramos muy fan de un dúo, ¿no? De un dúo. Y no es hablando huevadas. No. No es hablando huevadas. Yo siempre lo he visto desde su cine. Un dúo de uno con lentes y otro gordito y barbón. Sí. Yo me acuerdo que fui su fan desde que entrevistó a Gerardo P. Ajá. Claro. Desde ahí. Y me gusta el otro porque critica el cine. Claro. Es que eran nuestros invitados favoritos. Los que los querían. Es más, yo me dejé que hacer la barba y quería subir de peso, sinceramente. Pero no. Pero nos respondieron. Oh, ¿qué fue con Eroska? Se quedaron sin invitados. ¡Ga! Así. Qué cagón. Sí, pero... ¿Te imaginas quién será? No, no tengo idea. ¿Quién? ¡Moloco Podcast! No llegas a pincho, de verdad. Lo juro, mano. Nunca te ha pasado que te han humillado por chat. Te han dicho... Mira, que no respondan o que no lo vean ya es suficiente, ¿no? Sí, pero que te respondan de esa manera de... ¿Qué fue con Eroska? Se quedaron sin invitados. ¡Ga! Humillando. Humillando. ¿Por lo comparado en Chiquiuhilo? O sea, ¿por qué no hicieron? Sí, pero he sido Chiquiuhilo. Claro. Nuestro exjefecito. Nuestro exjefe. Ajá. ¿Chiquiuhilo también es su exjefe? Claro, también trabajamos para Chiquiuhilo. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahora estamos vendiendo zapatos con él. Ajá. Tiene un emprendimiento de venta de zapatos. Sí. Y tenía un emprendimiento de venta de tazas. También. Así como tú. Tenía un esloven, una taza que realmente... Y de harina colombiana. Sí. Sí, sí, sí. Era taza, harina y zapatos. Ahora es con los zapatos. Tenía su harina colombiana. Su sal también. Para sazonar. Para que tu haré pasas salga rica. ¿Has entrevistado a Chiquiuhilo tú? No, pero quiero entrevistarlo porque me parece bien chévere. ¿Por qué hasta ahora no se te ocurrió entrevistar a Chiquiuhilo? ¿Qué ha pasado? No pongas palabras en mi boca. Simplemente hay un abanico de gente a la que uno nunca llega porque estás en otras huevadas. Ah, ya. ¿Por qué Chucho soy el invitado número 50 acá? No, pero es que nosotros... Porque no respondías. No respondías. Te invitamos. ¿Alguna vez no he respondido? Sí. No. Sí. Yo vi. Me dejaste en visto. No, no, no. Te invité por mi DM. No, no, no. Un chico una vez en un show de stand-up en Lima 39 me dijo, ¡Ay, huevón! Acepta con Eroscast. Y yo, ¿cómo? Les he contado que del escenario bajo a hablar con la gente. Oa, estoy confundiendo, no sé, en un evento. Acepta con Eroscast y yo, puta, ¿acepto qué? Puta, te han invitado y te están maleando. Y yo, ¿cómo? Sí, me han dicho que te han escrito. Pero qué, no entiendo esa hoja. ¿Por dónde escribieron...? No, es que nosotros escribimos. ¿A dónde? A tu Instagram. Sí. Y no respondí, lo vi, no dije nada. En el mío me dejaste en visto. Ah, ¿tú también? En mi DM. Sí. Ahí comenzamos a hablar. Ahí nos coqueteamos un poco. Y cuando comenzaste a escribirme por WhatsApp, jamás hemos dejado de respondernos simplemente por nuestras enfermedades. Sí. Yo respondo sus historias con Fueguito. Sí. Sí. Siento como que te arrecho un poco. Es como que yo estoy con frío, necesito ver tus fotos, pa, te meto un Fueguito. Cosas así. Méteme Fueguito siempre que puedas. Tú también, ¿puedes meterme un Fueguito? Dame tu WhatsApp, papi. Pero, ¿por qué se lo estás acercando a la boca? No, no entiendo. Es alma de entrevistador. Ah, ya. Hablando de saludos, todo esto, hay una persona que no está presente. No. Que quiere ir a tu habitación. Sí. Me ha dicho, quiere ir a tu habitación. Quiere ir a tu habitación. Quiere conocer esos lugares. Esa persona es... ¡Mi mamá! Es su mamá. Mi mamá te sigue. Es fan, pero fan, pero fan tuyo. Sí. Me dice, ¿cuándo me meto a la habitación de Henry? Así me dijo. Un día vayan ustedes con sus mamás. Ah. Escuché, esa va sería épica, weón. Ah. Ahí sacando todos los trapitos. De repente, por día de la madre, el próximo año. Pero damos una antes nosotros. Uy. Ah, ya, nos invitaste de frío. Sí. Uy, ya está. Yo tengo un formato que se llama Super Show, que somos un programa... Un día vayan ustedes como comediantes. Los he visto ya en clandestino. Como youtubers, como youtubers. Los he visto en clandestino haciendo una especie de contenido. Le porté mi pata a Kenny. ¿De qué te ríes? No, sí. Nos obligaron a subir ahí a hacer un show. Nos obligaron a hacer stand-up. Sí. Pero de la nada. De la nada. De la nada, sí. Yo fui a ver a Guille Neira, al cabón. Al cabón. Al cabón, eh. Entonces nos sentábamos así, tranquilamente, y nos dice, oh, con eroscas, suban. Y yo, ¿a dónde? Al escenario, pegueón. Ajá. Lo que me gusta de la gente hablando de huevadas, incluyendo a Guille Neira, es que paran con sus propios polos. ¿Han visto? Sí. Me encontré a Guille Neira, puta, con su polazo así hablando de huevadas. No he subido esa entrevista, quiero subirla. Y le digo, oh, tú eres fan, puta, ya, si tengo los polos, los uso. Eso me gusta de la gente hablando de huevadas. Guille, ¿tú eres parte de Nirvana? Yo soy parte de Nirvana. Dentro de poco me voy a suicidar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, claro. Un presupuesto para una escopeta. Bien poca gente se atreve a usar su propio polo porque se siente huevón. Sí. En cambio, puta, ponerte tu propia camiseta y que tu equipo, porque, o sea, no es que Guille estaba en un evento, Guille estaba caminando por la Feria de Irving con su polo hablando de huevadas. Pero, o sea, una cosa es que sus polos los use Jorge y Ricardo, ¿no? Ajá. Pero ya es ser huevón que Guille Neira también lo use, ¿no? Pero es fanático y, puta, es parte del team. Bueno, yo tengo mi polo del censo, porque hemos censado en el 2017. En el 2017. Hemos censado por 50 soles. Por 50 soles. ¿Qué refrigeración le dijeron? Mira, sin mentirte, frugos. Sí. Y un six pack de galletas soda pa' huancaina. Sí. Porque era con la empaquetadura blanca transparente. Ajá. Alucina. Y no les faltaba meterse una jata así, un ahí, un guón. Por 50 soles yo haría eso y mucho más. Ajá. Por 50 soles te censo todos los olivos. Sí, por 20 soles de descuento. Ya, 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 ya. Que lo paja era que entrábamos a las casas y nos veían jovencitos pechibolazos y nos decían, jovencito, ¿quieres fruta? Y déjame decirte que yo era menor de edad. Así. Éramos chibolos, éramos chibolos. Sí, paja, se esperen, ¿verdad, verdad? De verdad, de verdad, de verdad. ¿Tiene su polo todavía, de verdad? Sí, 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 está abajo. De hecho, está colgó en mi casa. Ajá. Lo usó para dormir. ¿Y qué dice? Dice censo 2017, algo así. Vivienda feliz, tu casa feliz. Ajá, algo así. Y atrás no sé qué decía. Unos slogans de mierda. De hecho, mira, después de esto, acá va a aparecer la foto de mi polo colgado. ¿Por qué la tecnología? Esto es mejor que Bruno Pinasco. ¿Quién será? ¿Quién es Bruno Pinasco? ¿Quién es Bruno Pinasco? ¿Estamos invitados? No quiere venir. Puta, huevón. Bruno Pinasco, carajo, huevón. Fue mi primer invitado en la habitación de Henry Spencer el primero, el 2 de febrero del año 2007. ¿Está en la mierda? Te marcó, ¿ah? Me marcó, perdón. Durante 15 años, cojudó el escrito inbox, Whatsapp, correo. Siempre es puta. De todas maneras, nunca, huevón. Bruno Pinasco. Pero Phillip si estuvo acá. Phillip. ¿Qué tiene que ver Bruno con Phillip? Son causas. Claro, pe. Han hecho textos. Si Phillip pudo venir, ¿por qué no Bruno Pinasco? Ajá. Phillip es otra promo, pues, ¿no? No. No. Igual yo lo veo jovencito, está ahí. Claro, pe, Phillip. Phillip es de la puta madre. Sí. No sé si es un sorteo, alucina. Puta, Phillip, si estás viendo esta huevada, no creo que esté viendo, pero si estás viendo, puta, como siempre, te quiero como mierda, es un tipo bien paja, bien íntegro, bien buena onda y bien generoso, huevón, con todo el mundo. A mí me gustaría que Phillip sea el conductor de Tech. ¿Qué proyectos tiene este futuro, Henry? Sí, así me está matando. Quiero seguir haciendo esto por siempre, por todo el tiempo que pueda estar vivo. La habitación, el formato de la habitación ha ido mutando y evolucionando a lo largo del tiempo. Siempre hacemos cosas nuevas. Quiero seguir haciendo stand-up, quiero mejorar inclusive más como comediante. Quiero seguir haciendo mi super show de Henry Spencer, quiero escribir mi nuevo lead. O sea, tengo un culo de cosas que haces. Pero imagínate en el hipotético caso que Elon Max compre Google y así como en Twitter despide todo YouTube. O sea, YouTube ya se va a la mierda. ¿Cuál sería tu plan B? ¿Tienes ahí un Vimeo, Daily Motion, esas huevadas? Pues no, los servicios caletas de video, me imagino. Ah, pero si tuvieras que hacer otra huevada en mi vida, me dedicaría 100% a la comedia. Tocar puertas en la tele de repente. No. ¿Y alguna plataforma? Netflix, por ejemplo. De repente innovar en plataformas de videos para adultos. Claro. A mí me llamaron de... ¿A ti qué te gusta grabar? Me llamaron para hacer una porno, de Inca porno. ¡Yape! ¡Yape! ¡Go! No, pues no. Pero tú no tienes que ser como Chupetín ahí que le da besitos nomás. Claro. Chupetín y metí el dedo al culo una bola, ¿no? Claro. Sí. Y se besó a la flaca después de ver... Tremendo. Tremenda bailar. Tremenda bailar que le metió. Me escribieron de Inca porno para decirnos, puta, queremos alguien como tú para que, puta, pareja en una escena como influencer. No vas a cachar, me dijeron. Y yo, puta... Pero es que ¿cuál es el sentido? ¡Ah, ya hay que cachar! Voy a hacer una porno para que sea igualito que mi vida real, ¿no? ¡No, no, no! ¡Ni cagando! Claro, si te van a contratar, mínimo, pa, su remojada. Sí, por supuesto. Al menos es una liada, ¿no? ¿Una qué? Es una liada. Al menos, al menos. Para que si la salgo. Claro. ¿Ustedes harían porno o no? Claro, obviamente. Mira, le hemos propuesto a Inca Producción... Nosotros a ellos. Ajá, nosotros a ellos que utilicen este set. En verdad. Para que grabe. Y a nosotros acá hacer un poco de orgía, así... Sí, sí, sí. Ya es un porno así extremo, ¿eh? Orgía con era, señora María. Sí, claro. Pura marrona. El misterio del asterisco marrón. Escucha, si ustedes realmente hicieran esa película y la vendieran por internet, así a pedido, estoy seguro que por lo menos, no sé, 10.000 personas la comprarían. ¿Tú crees? Mira, yo creo que por el morbo, pero por el ver, a ver qué hay ahí, yo creo que no. Ahí sí, baja el presupuesto. Claro, baja el presupuesto. ¿Cómo esto? Porque... Es que hay la humildad, la humildad. Es que la... Chicoma. Chicoma. Es humilde. ¿Ustedes son team sangre o team carne? Yo soy muy sangre ya. Demasiada sangre ya. Huevón, yo cuando era chivolo, este, me iba al baño y mi viejito estaba, puta, meando y, puta, tenía una pichulaza. Ya mi viejito falleció, pero tenía una pichulaza y decía, huevón, ¿cómo tiene una pichula tan grande y yo tan chiquita? Ya cuando crezcas, ¿no? Porque, ¿quién chucha mea con una, no? Como si estuviese al palo. No es bombero, sino. ¿Ah? No es bombero. No es bombero. Tremenda manguera, ¿no? Entonces, puta, yo decía, puta, ¿cómo será? Y crecí, crecí, crecí y hasta ahora siempre la tengo chiquitita. Cuando se me para ya se pone bien. Pero descubrí que hay team sangre y team carne. Para la gente que ha vivido bajo una roca como yo toda la vida, los team... Sangre. Carne. O carne. Por defecto tienen una pichula gruesa. Pa. Pa. Tres piernas. O sea, mi viejito era team carne. Los team sangre tienen una cosa chiquitita, así como es midito, meñique. Cuando eres team sangre, el frío también te caga, porque te lo desaparece. Te lo desaparece. Es como si te desaparece a veces el huevo. Ajá. No te ha pasado que... Pero nada, estás ahí con tu boxer y después dices, uh, chucha, soy de Max Steel. De nada, ¿me entiendes? No, es el que te haces el candado, ya. A mí no me gusta mucho ver pingas, pero estoy en el gimnasio. Cada vez que entro al gimnasio es bravazo porque hay el camerino, en el baño, hay gente de todas las edades. Entonces todos están... No sé por qué los hombres de mierda, puta, les encanta caratearse. Entonces, puta, entro al gimnasio, al baño y comienzo a ver pingas. Y digo, maño, team sangre, team carne. ¿Vas evaluando? Team carne, team sangre, sí, claro. Pero caleta, ¿no? ¿Ya has preguntado en las calles si eres team sangre? No, pero quiero hacer eso. Debería. Pero lo malo es que creo que no es tan conocida la terminología. Es conocido. Team sangre, team carne. Obvio. Sí. ¿En verdad? Sí. Antes hice un huevonazo creciendo el juego. Pero, o sea, en jóvenes, supongo. Sí, claro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué entretenido hasta aquí! ¡Por fin! ¡Ay, me he sentido muy...! Puta, que de acá a rato me botan esosones. No saben si la conversa... Es que todavía no acaba. Es más, es más. Mira, si no te hemos preguntado ciertas cosas es porque acá van a haber. Nos hemos olvidado porque estamos por entrar en esta sección asquerosa. Esta sección por la cual nos hacen llamar... ¡El programa basura! ¡Más asqueroso! ¡Más atorrente! ¡Más lamentable! ¡Cone los casas! Y aquí viene... ¿Pero tú vino y miento de eso eres basura? No, no, no. Ese se copió de acá. No, se copió acá porque él vino acá antes de que saque su... ¡Eres basura! Claro. Se inspiramos. Obviamente. Cuando nosotros dijimos... ¡Eh, tu programa más basura! ¡Más asqueroso! Ya dijo... ¡Oh, eres basura! ¡Eres basura! Y ahí salió. ¿Pero tú habías inspirado o tú habías saqueado la idea y se la llevado? ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Y producto de esa saqueadera nosotros le saqueamos su Instagram. Así es. Sí, sí, sí. Nosotros le mojamos. Es una con otra. Sí. Entonces, ¿a qué sección pasamos, hermano? Estamos por pasar esta sección llamada... ¡¿Qué tan conero eres?! Producción, ¿cuánto tiempo vamos grabando de audio? Ya, está. ¡Porta, me está ahí! ¡No, no! ¡Qué ch... ¡Qué gracioso! Es que es increíble, porque estamos por pasar esta sección llamada... ¡¿Qué tan conero eres?! Hermano, te vamos a plantear cinco situaciones totalmente genéricas. Si coincide y es cosa de la vida. Por favor. En cada opción vas a tener tres opciones, tres alternativas para que tú elijas. Si eliges la A, quedas como el conero básico. La B, como el conero intermedio. La C, como el conero avanzado. Y si tienes tu opción, quedas como el conero topo que, puta, te unes hasta el fondo. Y ya si es más asqueroso, conero Pinky Show. Ajá, conero Pinky Show. Él propuso y lo estamos aceptando, su propuesta. ¿Pinky Show vino acá? Pinky Show vino. Salió el domingo. Salió el domingo pasado. El domingo pasado. Quedó hacia abajo, ¿verdad? ¡Te quieres crear un apodo! ¿Qué haces? Este es genérico. Genérico, ¿no? Te vas un día a hacer un tour por todos los colegios nacionales más peligrosos de todo el Perú y sales de ahí con más de 100 chapas, pero sin pertenencias. Claro. ¿Ok? Opción A. Opción A. La opción A. Tranqui. Tranqui. B, lo haces simple. Te miras un espejo y buscas un parecido a cualquier personaje. En este caso sería Jaime Ferraro. Con menos plata y con más pelo. Ajá. Esa es la B. Por ahí con menos plata. ¿Cómo sabes cuánto plata tengo? Es la opción. Es la opción. Es la opción. Te hemos dicho que esto es genérico. Es genérico. Claro, no. Es genérico. No, nada. Hola C. Ajá. Te apoderas del nombre de un personaje llamado Henry Spencer. Ya que como eres color exitoso, no puedes ser a Mixer y llamarte Luisito Carlitos Tuburneo más nada. Ya que solo pueden ser a Mixer las personas color BK18. ¿Qué harías tú? Oye, oye, oye. ¿Qué riesgo? Es hipotético. Es hipotético, 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 genérico. Claro, color instituto. Ajá. Claro. La C, por favor. ¡Ay, la C, la C! ¿Cómo es eso que obtuviste ese apodo, no? O tú mismo te autoapodaste. Porque en la época del Messenger de Hotmail creo que ustedes no han tenido. Sí, sí, tuve. Yo tuve. Yo mandaba zumbido. Mi chanchito. ¡Pah! ¡Pah! El buen tirando globo. ¡Pah! Ahorita estás saliendo. Sí, sí, sí. Mira, zumbido. Chanchito bailando, sí. Ajá. Oye, estoy viendo pedidos ya, me parece. Escucho a lo lejos la energía de pedidos ya acercándose. Yo también como que le escucho. ¡Ya llegué, pa! ¡Acaba de llegar otra vez! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hemos pedido ahora? No han pedido nada. Me olvidé de traer unas cosas. ¡Uy! A ver, a ver, a ver. ¿Se olvidó de traer algo? No, no, no. Tengo que llevarme cosas acá porque me han pedido unos lentes, papi. Sí, me han pedido una corbata también y un agua. ¡Ah, ya, ya! Ya, dale, dale. Ok, ok, sigamos. Se va a una hora loca el pedido. Se va, sí, se va, sí. Es que la gente con el código CO de mayúsculas pide lo que sea. Pide lo que sea. Han pedido los lentes de Coderoxcas. Imagínate, imagínate. En la época del Messenger, todo el mundo se ponía Knicks o chapas en el nombre y yo me puse Henry Spencer por el personaje de una película, de David Lynch. Yo era tu Rafaelito más naki. Me imagino totalmente. Sí, yo era así. Yo era tu terror. Así de frío. Tu terror. Sin nombre, sin nada. Tu terror. Había gente que ponía la canción que estaba escuchando, ¿se acuerdan? ¡Claro! Sí, sí, sí. Yo tenía ahí mi foto de Bar Simpson con la U, grandazo. Claro, yo también. Hasta ahorita lo tengo en mi correo. ¡Qué paja! Yo tengo solamente el logotipo de la U. ¿Tienen su hotmail todavía? ¿Lo rescataron? Sí, yo lo tengo. Ahora es Outlook. Yo lo perdí, yo lo perdí. ¿Por qué? Porque le di una contraseña a una amiga de niño. ¡Uy, madre! ¡A su novio, pe! ¡A su novio! ¡A su novio! ¡No, no! No, no, era la flaquita que me gustaba en ese entonces. De chibolazo, de niño. Cinco, seis años. Seguro la contraseña era ocho veces ocho. No. Su nombre, su nombre. Era el nombre de la flaquita. Era mi antiguo número de teléfono. ¿Cómo ha quedado? ¡Ha quedado como el conero alienado! ¿Por qué? Que no le gusta su nombre, pe! Se pone otro. ¡Ay, aclaro! Y ya han filtrado tu nombre así como... ¡Lo acabo de decir! No, pero su nombre. ¡Ah! Nombre real. Luis Carlos Burneo. Claro. Ya te lo han filtrado así con DNI, así como... ¿Están doxeados? Con los de la B. Barmy. ¿Qué es doxear? Doxear es cuando se averiguan dónde vives y todo tu dato personal sin que tú des ningún tipo de... Indicios. Indicios. Se puso serio. Se puso como... Es que no, estaba procesando porque yo me trabo al hablar. Entonces, tome un procesamiento tremendo. Se puso un informante de la reniec. Exacto. No, no me han doxeados, pero este... O sea, por ejemplo, a ti nunca te ha llegado la foto de tu DNI, junto al número de tu DNI, tu nombre completo, tu dirección, número de celular, nombre de tu mamá, de tu papá y de tus abuelos. Nunca. Eso es doxeados. Y abajo vas a caer. ¡Ga! Así. Así es. Nunca te ha llegado. Nunca te ha llegado. No, pero cada vez que estoy en el supermercado, bueno, en un restaurante o algo, y yo pido boleta con DNI. Entonces, te piden el DNI, puta, a veces siento que... Ah, ya. Un poco complicado, ¿no? Que te pueden tomar una foto, así por joder, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero sí, hay que tener cuidado con eso. Que no... Mejor directamente no pagar o no pedir boleta. Claro. Sí, mejor. Y no da por fina tampoco. Claro. Claro. Es negro nomás, es negro. Claro. O en blanco, blanquear, blanquear. Ay, estoy muy emocionado porque me aceptaste esta cita. Gracias por invitar, bebé, pero ¿qué me has preparado para cenar? ¿Preparado para cenar? A ver, mira, yo no sé cocinar, no tengo cocina y encima yo he puesto la casa, tú al menos por la comida, ¿no? Entonces, ¿para qué me invitas? Tranquilo. Yo tengo la solución. Podemos pedir comida en... ¡Pedidos ya! Amorcito, pero soy un poco misio, ¿ah? No te preocupes porque con el código CONO tendrás 20 soles de descuento. Así que ya sabes, solo para nuevos usuarios, ¿ah? Y si eres un conero de verdad, un conero que se respeta, utiliza nuestro código CONO, pero en mayúsculas. Ojo, CONO, pero en mayúsculas. Listo, ya pedí. Ahorita va a venir ya, ya ahorita viene. Ya llegué, dime gracias, papi, soy tu salvador. ¡Ah! Uy, ya ves, te dije. Gracias a... ¡Pedidos ya! Vamos a comer muy rico. ¡Sí! Listo, muchachos, los dejo. Aprovecho. Siguiente situación, mano. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Quieres tener tu propio programa? ¡Ah! ¿Qué haces? Dejas tus estudios y creas un podcast donde tu único fin es mendigar a la gente que donen dinero para que así puedas te echar tu azotea. Así como nosotros, CONEROCAST. Esa es la A. Claro. Esa es la A. O la B. Vas rogando de canal en canal. Y el único que te acepta es TV Perú y te ofrece 24 horas de programa. Ya que como nadie ve ese canal, necesita algo que transmitir. Sí, mano. Esa es la B. Está mal, eh. Un día vi unos dibujitos, mano. 24 horas de puro dibujitos. Sí. Pero dibujitos así de lápiz. Ajá. No, estás muy bien. Has visto canal IP, que es el canal 7 para chivolos. No sé. Yo he visto canal de dibujitos, mano. Habían dibujitos todo el día, mano. En TV Perú, un huevo millón impresora. 24 horas. De frío. 24 horas. Yo he visto RBC, canal 11. De frío. Está mal. La C. Ah. Como solo fuiste reportero y nunca te dieron un programa en la tele. Pues creas el tuyo. Con la finalidad de entrevistar. Pero no a cualquier persona. Sino que solo a los actores. Ya que como son amigos tuyos, los utilizaste para colgarte de ellos. Y que cuando tu vista bajaron, los volviste a invitar. Así hipotético. ¿Qué? Ninguno de los anteriores. Porque eso asumiría que yo he hecho mi canal luego de estar en televisión. Yo he hecho mi canal antes de la tele. Ah. Así que su investigación es hasta las huevas. No. Producción. 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 No, pero déjame decirte que esto es genérico. Esto es genérico. Porque esto no es como un patino. Si no coincide, ¿por qué es genérico? Claro. Si coincide, ya es cosa de la vida. Cosas de la vida. ¿Cómo he quedado? No. No, es que depende de tu respuesta. Claro. ¿Qué harías tú, no? Si quisieras sacar tu propio programa. ¿Qué haría yo? Sí. Claro. Hay moscas. Sí, ¿no te has bañado? No, sí me bañó. Ah, ya, ya. Los domingos ese no, ustedes. Yo me baño solo los domingos. Por ejemplo, yo si quisiera tener un nuevo programa. Ajá. O un programa, yo tumbaría esta parte de pared para que cambie un poco el set. Para tener vista al cerro. Ajá. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Tú qué harías, Mano, por ejemplo? Yo me colgaría la fama de mis amigos los actores. Sí. De frío. Eso me gusta. Eso me gusta. Es que esa es una buena opción, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, destruiría mi pared de adobe de la casa de la esquina donde hacemos directo todos los martes y jueves. Martes y jueves a las 10 de la noche. 10 de la noche. Para poder ahí decir que se cayó mi casa. Ajá. Y un programa nuevo. Creo que la respuesta queda de cierto. Mañana se va cuando queda de cierto. Que la persona no tiene que responder. Ah. Blanco y negro en esta parte. Pero vamos. Esto es un poquito así como no te piques TV. Claro. Te quedaste así, no te piques TV en blanco. Aburrido hasta las huevas. Algo así, ¿me entiendes? Algo así. Ni cagando tanto así. Es un buen contenido. Sí, sí, ya. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. ¿Cómo es eso que te colocaste tus invitados? Sí. ¿Por qué invitas solo actores? Invito a todo el mundo. De hecho, invito actores, invito bandas. ¿Por qué no eres como el Toby que invita a la tía emolientera de la esquina? Ajá. Al taxista que casi le roba. Tenemos diferentes personalidades. Entonces, el Toby, yo sé que el otro día me contaba un pata que el Toby termina shows y se va así al paradero a comprarle a la señora que le vende tapas a los taxistas y luego un come ahí. Rico. Yo no soy así. ¿Tú te infectas? Puta, a mí mi estómago... Te da gastroenteritis. Alá, güey, este es doctor, ¿no? Sí, güey, este es un saco de una... ¿Qué significa doxear? Doxear dice... Del prefijo y sufijo. Por ejemplo, el Toby cuando vino acá, nos invitó su hue... No, ¿cómo era? Su huevo, no. Huevera. Ah, huevera, huevera. No, si yo como en la calle, puta, me... O sea, yo tengo un estómago un poquito delicado por un tema gastrointestinal. Estómago... Un poquito, un estómago... Eso que cualquier cosita le da diarrea, ¿no? Eso hay de... No, huevo, no sé si. Pero, este, ¿a qué estamos yendo? ¿Cómo ha quedado? ¿Ha quedado? Invéntale algo, mano, invéntale algo. Como el conero que no sabe qué chucha responderme, mano. No, no, no. ¿Ha quedado así? No, no, invéntale algo más bonito. Algo para que no parezca así como de no te piques. No sé, di que fumón, que no entrevista solo a sus amigos, algo así. ¿Ha quedado? No, no, no. ¿Cómo ha quedado? Ha quedado como el conero que se aproveche de todos sus amigos los actores. Ya, me gusta. ¿Ha quedado? Sí. Así ha quedado. Qué bien, bien. Es buena técnica. Nosotros hicimos esa. Aprovecharnos de gente influencer. Exacto. Me doy cuenta, me doy cuenta. Está muy de moda entrevistar todos youtubers influencers. Sí, sí, sí. Pero esa moda la empezó Chiqui Willow. Siguiente situación. Ay, ay, ay. Situación genérica. Sí. Pregunta cualquiera, así como tú preguntas, ¿no? ¿Quieres hacer nuevas cosas? ¿Qué haces? ¿Qué genérico? ¿Qué genérico? Es que es un situación muy genérico. Genérico, genérico. Ah, ya que te gusta el cine, innovas en la industria y haces tu propia película, te vuelves a cobrar a tus amigos los actores y los vuelves a utilizar. ¿Oye, de nuevo? Es genérico. Genérico. O la B. Como te gusta mucho Nirvana, creas tu banda de rock y a los 27 haces el cosplay de Alan García. Claro. Esa es la B. O la C, con Toy Gallo, te vuelves comediante y haces todas tus presentaciones en el Teatro Julieta, ya que en el Canut Jorge y Ricardo cobran muy caro y aparte que ellos jalan más gente que tus shows de humor gringo. Oye, oye. ¿Qué harías tú? Oye. Genérico, 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 genérico. Creo que la C, pero tengo mis comentarios. Uy, la C. Ya, la C, la C. ¿Qué ha pasado? Expláyate. ¿Qué ha pasado o qué? ¿Qué ha pasado? O sea, no solo lo hagan Julieta, lo hagan, puta, en prácticamente todo Lima. Yo he visto en Julieta. Pero en el Teatro Canut, ¿por qué no? ¿Qué ha pasado? Porque me contó que cobran cuatro lucas pa' alquilarlo, me parece mucho. ¿Cuatro lucas pa' alquilarlo? Así me contó Jaime Ferraro. O sea, ¿verdad? Mierda. Pero mi pregunta es, ¿y llenaría el Canut? Obviamente. Depende cuánto cobras la entrada también. Yo cobro tranqui, 40 lucas, 35. Pero me acabo de enterar que mi humor es gringo. Claro. O sea, es un humor de exportación, qué huevada. Es genérico. No es un humor, pero bueno. Es que esto es genérico. Es genérico. Este programa, claro. Claro, este programa es genérico. No, acá hay que, se pica, pierde. Sí. No pico ni mierda. No te piques. Pero me han dado una buena idea, este, presentarme en el Canut. Sí. Me gustaría mucho la idea. Ahí yo voy. Ahí yo voy. Sí, aparte vamos porque... Pero para general, para general. No, yo te invito abajo. Si Jorge y Ricardo, puta, aceptan, pues, ¿no? O de hecho aceptarían. Sí. No, yo creo que sí, sobran. Tú lo has entrevistado. Jorge Luna fue a mi show. Este... Iba a hacer un show en el Teatro Auditorio Miraflores, que es un teatro antiguo, bien paja, bien caliente. Ah, seguro Jorge fue porque se lo quería comprar. Así es él. Sí, sí, sí. Así es, pues. Así es él. Casa Talento, él es Casa Teatro. Y es bien paja porque uno cuando tiene un show, no sé si... Bueno, no tienen show ustedes, pero cuando lo tengan... No, no te han querido cabón. No, no te han querido cabón. Te han querido cabón de enfrente, mano. No, no de enfrente. De... De frío. De frío. De frío. Cuando tengan un show, van a darse cuenta que a veces por las huevas uno está como medio ansioso, no, como movido, porque ya quieres que hacer el show, ¿no? Entonces ese día, huevón, yo estaba relajado, pero decía, puta madre, esta noche la voy a romper, puta, estoy tranquilazo. De pronto me ama Jorge Luna. Bonito, estoy yendo con mi esposa a tu show, chao. Y yo, concha, su madre. No. Así de frío. Huevón. Al seco. Al seco, como te gusta a ti. Medio lante, huevón. Entonces, puta, ese show dije, concha, su madre, es una presión de mierda que venga a verte otro comediante, Jorge Luna, sobre todo, y puta. Imagínate que no se ría. Claro. Es que luego se sentó lejazos, Pacolpa, porque dice que es famoso y no cree que nadie lo reconozca. Ah, se humildad, ya. Estaba con capucha. Con lentes, así, con lentes, capucho, mascarilla. Pero tuvo la maldad de acercarse al camerino con su esposa a saludarme antes, y huevón, salí al escenario y la recontrarrompí, huevón, uno de los shows más pajas de mi vida. ¿Y cómo hace Jorge para entrar al camerino? Porque, puta, es mi pata, ¿no? Entonces, puta, me dijo, quiero saludarte antes. Ah, ya, yo dije que de nada, él tenía pase libre para todo. Claro, él todo Lima, se pasea todo Lima, así, camerinos, baños. No, pero él venía al candude, nada más, joder. Solo al candude. Solo al candude. Nada más. Escuchen, ustedes un día que vayan allá de mi camerino. Uy. Pero mi humor es gringo, no sé si lo vas a entender. Papi, yo... ¿Pero a tu camerino a tu habitación? No, a mi camerino para estar ahí, para calentarme bien antes del show. Ah, ya, ya. Mira, si tú me hablas con tu humor gringo, con subtítulos, yo entiendo. Sí. Sí, papi, yo de frío. Vamos a ponerle un proyeccionista que había como que proyectando... Claro, o ponme a alguien así. Pero tú eres gordomudo, ¿qué vos? Papi, yo entiendo. ¿Él entiende? Obviamente. Él entiende, él entiende. Cuando hacen la macarena, ¿sabes cuántos insultos hay ahí? Pa, 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 pa. Tienes cuidado con eso. El acerje también, el acerje es... ¿Cómo se llama acá el... Producción, el controlador. Producción. Tienen que tener una... Mira, están perdiendo plata, ¿verdad? Tienen que tener una cámara que obviamente la van a comprar con toda la plata que andan con pedidos ya. Ah. Que lo ponche a mi compadre porque León se cae de risa y es como un público. No, no, no. Es que él se ríe para darnos ánimos a nosotros. Ah, todo es una farsa. Todo es algo psicológico. De hecho, no le pagamos para que controle todo. Le pagamos para que se ría. Sí. Maña. Sí. Es como que, miénteme que soy chistoso. Solo para estar motivado. Para subirme el ánimo. Próximo show, Teatro Canut. Ya está. Y podemos ser teloneros. Puede ser. Por supuesto. Con un conerosca, así. Pa. Yo encantado de hacer cosas como... Te lo debemos invitar. Ahí, pa. A ver, sí, me encantaría. Volvemos a invitar. Me gusta, me gusta, me gusta. A mi propio show me invito. Claro, te invitamos a tu propio show. Claro, te hacemos la presentación como te hicimos hoy día, esta presentación. Me encanta, me encanta. Entonces, ¿cómo ha quedado? Ha quedado. ¿Cómo? Como el conero que solo tiene humor clase A. Nada más ha quedado así. Y esa vaina de... Esto va para reel, ¿sabes? Esto es un reel. Ha quedado, ha quedado así. Ha quedado así, hermano. Pero a ver, me sale a caer de risa. ¿En verdad qué pasa? ¿Cuál es tu canción favorita de Nirvana? Así. Claro, qué tranca. Claro, pero... Por ejemplo, para mí es... Rap, m***a. Viola, m***a. Ya, este, puta... No sé, por poner... All Apologies. Esa es buena. Me gusta como mierda, pero en general es trancarse y jodido. Oye, tu disco favorito, tu película favorita. Es jodido, porque es un conjunto de obras. Entonces, no, esa fue mi explicación intelectual. La canción más conocida es Smell Actin Spirits, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No es tu favorita? Él no tiene humor gringo, ha visto. ¿Tú no entiendes humor gringo? No, yo... Yo con as you are. Yo con as you are. Come as you are. As you are. Para la gente que no existe todavía en el mundo, hay una canción que se llama Comas You Are, de Nirvana. Nirvana. Y en Comas, en el distrito, hay un festival que se llama Comas You Are. Mierda. Como tú eres Comas. Claro, pero ya, ¿por qué traduces? O sea, está en el toque. Entonces, la gente que puta que está en YouTube busque Comas You Are se va a cagar de risa. Es que, ¿sabes por qué traduzco? Porque como nuestra comunidad es un poquito color así, no entiende tu humor gringo. Color sin estudios. Color verbo tu vi nomás. Claro. Color verbo tu vi nomás. Color verbo tu vi. Ahí se quedaron y ahí quedó. Me entienden. Me entienden. Me entienden. Me entienden. Me entienden. Ya no, ya no. Ya no entienden. Ahí ya. Ahí ya. Sí, ya no entienden. No entienden. Album ya. Me gusta el inútero. El del... Me encanta. Ah, ese no es el primero. Me gusta el... Es mi hijo favorito de Nirvana. A mí me gusta el primero. Bleach. Bleach. Puta, te la das de old school tú de... No, a mí me gusta, pe. Está bien, pero me gusta. Me otra vez acá de conocedor. Ah, yo conozco el disco que nadie conoce. Claro, pe, el Bleach. ¿Qué fue? De frío. Aneurisma. A la mierda. Yo te saco, yo te saco así. Pero ya. No sale en el Bleach, huevo. Sale en el Incesticide. No sé. A mí me sonaba. Entonces, pasamos a la siguiente. Siguiente situación. Él lo dice tú o yo. Ya nos hemos movido. Ya está dejando... Está dejando porque está con la harina de Nirvana. Y lo dice... Es que cuando escucha... Primero. Le da a neurisma. Pero primero, producción, ¿cuánto tiempo vamos? Ya está. ¿Estás triste? Ay. ¿Qué haces? Súper genérico la situación. Ay, pero ¿por qué siempre nos insulta esta situación, Ebon? Es que lo hace producción, pe. Empiezas a ver todos los videos de... ¡Coneroxcast! Pero no para alegrarte, sino para dormirte. Y así combata la tristeza porque nosotros somos el cloroformo de YouTube. Ah, se largaste esa pregunta ya. La siguiente. O B. Comienzas a escuchar Kudai. Escribir carta de despedida. A delinearte los ojos de negro. Y antes de colgarte de una soga, le doy a tu pregunta si eres emo. Esa es la B. A ver, a ver, a ver, a ver. Esa es la B. Esa es genérica. Ay, a ver, a ver. Hola, C. Se te ocurre la grandiosa idea de grabarte y subirlo a YouTube para que así la gente te vea triste y se compadezca de ti. Yendo a tus shows y comprando tus tacitas para que así puedas pagarte tu psicólogo y dejes de dar pena como nosotros. ¡Coneroxcast! Oh, mano. ¿Por qué? ¿Qué harías tú, Harry? No entiendo por qué tanto nos menciona esta situación, emo. Escuchaste la única pregunta buena que has escrito en todo el programa. Perdón, ¿qué? Está buena. La sé, por favor. ¡Ay, ay, ay! La sé, la sé. ¿Eres emo? No, nunca fuimos. Soy punk rocker, Juan. Chuevecho. Punk rocker. Pero nos hemos desviado muy rápido esa pregunta que está muy bien escrita, Juan. ¿Quién escribió? Producción. Pero nosotros, nosotros. Ah, no, no, sí. Claro. Nosotros. Se adjudica. Claro. Cuando me la cagas, producción. Si te gusta, nosotros. Esto está firmado por nosotros. Sí. Para poder ser pagado tu psicóloga. Entonces, ¿te volviste youtuber para pagar tu psicólogo? ¿Cómo es esa vaina? También diste pena como nosotros. Sí. Con tu tacita. Porque nosotros aquí donan para comprar nuestra comidita. Sí. Pero ahora que tenemos. Yo cuando, en pandemia y puta, no podía salir a chambear básicamente. De hecho, comencé a vender tazas, comencé a vender gorras, polos, café. ¿Ambulante fuiste? No, ambulante. Era por delivery. Ah, eh. Y me fue muy bien. No diga delivery. ¿Sí? ¿Ah? No diga delivery que se me sale. Sí, se me sale. Me fue muy bien, y creo que todo el mundo comenzó a hacerlo. Entonces, tú dices que Chiquihuelo se copió de ti, vendiendo tazas. Sí, voy a ir al pincho, se llama, porque... Uy, por eso no te invitas, pedavita. Por eso no te invitas. Yo sabía que te iba al pincho, mano. Porque ti... En tu mirada, lo sé. En tu mirada, ahí se... Odio la arena. Pero no me va a meter con su jefe, no me va a meter con su jefe. ¿Y tú crees que la gente se compadece a ti al ir a los shows? Claro. O sea, yo pregunto porque acá dice. Preguntar, claro, preguntar si la gente le da pena y por eso va a sus shows. Yo creo que la gente, y eso es totalmente serio, la gente va a ver un show, la mitad de la gente va sin saber qué chucha va a ver, y sale sorprendida, y los comentarios puten en los videos, en los reels que meto, lo confirman. Entonces, cuando dices que la gente va por pena a verme, estás pendejo. Pero tu show... La gente va porque está viendo un espectáculo cómico clase A. Pero tu show, ¿tú crees que da risa porque está escrito, porque te lo has aprendido o porque te lo escribieron? Ajá. O sea, porque yo escribo mi show. ¿Tú escribes todo tu show? Yo escribo tu show. ¿Hay gente a la que le escriben chistes? Claro. Sí, hay gente a la que les escriben los chistes. Hay gente a la que les escriben shows. Qué boba. Claro, hay gente... Por ejemplo, esto, producción no lo describió. Ajá. Esto no es un show, pero... ¿Cómo que no? ¿Es un show grabado? ¿Cómo que no? ¿Qué crees que es esto? ¿Esto qué es? Cualquier huevada, dices. No, eso es como Gisela. Un gran show, güey. Ah, y acá faltan los bailes, nomás. Falta el Gisela, nomás, pero no lo conoces. No, yo no conozco Gisela. Disculpame, discúlpame. Entonces, puta, vayan, güey. Entran en spencer.joinas.com todas las fechas permanentemente, güey. Allá. Allá. Acá está saliendo, gente. Por supuesto. Acá. Oye, te he tirado a chéreo a tu auspiciador y a tu modelo. No, también. Puedes hacer... Acá. Aquí, gente. Acá está saliendo nuestro Instagram. Un ratito. Como Bruno Pinajo, que no quiere venir a la habitación de Gisela Spencer, ven, pues, carajo. Acá, huevón, puedes encontrar las entradas para cualquier show de la habitación. Spencer.joinas. No puedes equivocarte, huevón. Entro a Joinas, no encuentro. No encuentras ni miedo. Tienes que poner spencer.joinas.com. No puedes perderte, facilazo, huevón. Aquí, en vez de que en la descripción esté tu Instagram. Ajá. Va a estar el link. El link de las entradas de Joinas. Acá todo monetizamos. Todo monetizamos. Todo monetizamos. Y rascamos, rascamos juntos. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? ¿Ha quedado? Dímelo, dímelo ya. Dímelo. No, no esperes más. Dime cómo ha quedado. Ha quedado como el conero que hace su junta para pagar su psicólogo, hermano. No, no, no. Ha quedado así. Ha quedado. Nunca he hecho junta. No quería hacer junta. Obviamente, ¿cómo que no he hecho junta? No he hecho junta, pero... Junta de 10 luquitas. Claro. Una junta de 10 luquitas. Me parece un concepto pajaza. Es elegante. Es el banco más seguro del mundo. Claro. Sorteamos. O sea, cada uno pone 10 soles y se sortea a quién le cae. Claro. Y todos van a tener su... Lo mismo. Solo que alguna gente con mucha suerte va a tenerlo... Primero y después... Baja o junta. Sí. Me encanta. Quiero hacer junta. ¿Tú crees que podríamos hacer una junta acá de 5 soles, 10 soles? Bueno, hagamos junta. Pero entre todos. Entre todos, ¿ah? Claro. Pero por el código morado. Pero por el código morado. Ahí, pues. Oye, todo este chongo va para su huevada. Oye, a pedida permite el saludo huevado. Vamos a pasar a la pregunta por la cual has venido. Ajá. Esta es la pregunta. De aquí ya te puedes levantar y te puedes retirar. Programa interminable, ¿eh? La relación va a dar a mi vida. Sí. Y después editan 20 minutos. ¡Dilo, mano! ¡Dilo! Sales a la calle y no sabes qué hacer. ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Qué genérico! ¡Qué genérico! ¡Qué genérico! ¡Qué genérico! ¡Ah! Empiezas a regalar dinero a personas que más lo necesitan y lo subes a TikTok. Para que así la gente piense que eres un ser muy solidario. Pero solo lo haces por las vistas. Así como Osito Lima. No, no. Hazlo lo que me gusta. No, no. Es que este es hipotético. Es hipotético. Nadie está diciendo que Osito Lima hace eso. Claro. Nadie, nadie. Nadie ha dicho eso. La B, hermano. B. Comienzas a visitar restaurantes de manera compulsiva. Y como te quedaste sin plata, le ofreces a los restaurantes a grabar un video promocionando su canal para que no te cobren. ¿Eso quién es eso? ¡Así como lo hace Cholomena! ¡Así como lo hace Cholomena! ¿Y ya hace esa huevada? Sí, ya hace canje. Es vendido, ya. Acá no dijo. Él dice que paga todo. Pero no, tú es canje. Acá no dijo, todo es canje. Dice, puta, no, miren, he pagado. Acá está la factura. Es mentira. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Todo el nombre, dice otro nombre ahí. Sí. ¡Hola, sé! No, no. Ya me asusté, bro. De frío. De frío. No, 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 no. Puedes decirle a la cámara que acepta, acepta, tú solo aceptas, acepto. Yo acepto todo. Ya está, suficiente. La C. Prendes tu cámara y empiezas a grabarte preguntando huevadas a personas que no quieren responder. Pero como quieres contenido y todos te ignoran, comienzas a ponerte trajes de animales y hasta vestirte como una quinceañera. ¿Qué harías tú, Henry? ¿Qué harías tú? Este no es genérico. Ya, te lo digo. ¿Qué hiciste, pego? ¿Qué hiciste? Evidentemente la C. ¡Yay! La C. La C. ¡Yay! Hermano. ¿Cómo se siente celebrar tus quince años? Ajá. Se siente de la puta madre estar vivo haciendo esta huevada y con las ganas de nunca parar. Se siente, esto lo hablo siempre en mi canal y en mis shows, luego de quince años, este 2022 es el año más paja de la historia de la habitación. Lo que está pasando este año, puta, reconocimiento que está teniendo la habitación. Puta, la cantidad de vistas, la diversidad del contenido, huevón. Salgo a la calle, cojudo y yo hace diez años estaba en tele. Y era una mía, o sea, estás en tele y básicamente te piden mil fotos, baños. O sea, algo ha pasado este año que sé que hemos abierto mucho más el contenido, como salir a Gamarra, Tacora, Mesa de Radón, o sea, nos hemos despituqueado. Salí de Miraflores. Esa era la clave. Esa era la clave. Marte retrogrado. ¿Ah? Sí. Marte retrogrado te ha ayudado. Mercurio. No, no, es que estamos en Marte ya. ¿Qué, ya es Marte ya? Ya estamos en Marte. Marte retrogrado. Algo se ha alineado. Sí. Algo se ha alineado. Algo se ha alineado. Las estrellas, yo voy a stand-up cada vez mejor y este es el mejor año de la habitación, entonces, puta, me siento de la puta madre. Y me siento más de la puta madre de estar acá, baño. ¿Cómo fue vestirte de quinceañera? Con vestido de quinceañera. ¿Qué te decían en la calle? Claro. De todo osado, todo huevadas, ¿no? Pero... ¿Te propusieron ahí? ¿Cuánto cobras te propusieron en el RPS? No, nadie me propuso. Porque hay uno que tienen sus fetichas, ¿no? Uy, se va a cortar. Vamos 34 minutos. Ya, ya. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien que te... Vamos ejercicio de nuevo. Pero qué bien que te estés ejercitando, que te esté yendo bien. Claro. Que hagas show. Porque déjame decirte que aquí yo tengo que exponer algo que la gente no sabe. Pinky expone infieles. Él expone cagones. Yo expongo Henry's. Ajá. Así soy yo. Sí. Porque un día nosotros... Sí. Íbamos a ir a un restobar. ¿Cómo se llama? Sobre todo porque yo lo quería ver. Yo también. Yo quería ver tu show. Mira, pero no va a mi buen pincho. Yo vine por Henry Spencer. Así es. Sí, sinceramente. Y déjame decirte que canceló el show. ¿Canceló? Canceló. Yo estaba yendo a Iguana Pop. Ajá. A Iguana Pop. Iguana Pop. Iguana Cumbia. Ajá. Ahí estaba yendo. Iguana Chicha. Sí. Iguana Trap. Ajá. Iguana Trap. Y cancelaste. ¿Por qué? ¿Qué te llega al pincho de ese local? ¿Qué ha pasado? Ah, es un local increíble. ¿Es acaso? Porque fuimos nosotros también. ¿Te dimos alergia? Ajá. Lo que pasa es que en este local que se llama Iguana Pop, que queda en Lince, en el boulevard, la bulla... Al costado de las... De las cariñosas. Claro, pues. Al costado de Rizzo. Al costado de los Osito Gominola. En la bulla del primer piso del bar de la música se metía al tercero y era imposible hacer show. Entonces, puta, con el dolor de mi corazón cancelamos y... ¿Le devolviste el dinero a la gente? La gente que quiso que se le devuelva se le devolvió, la gente que quiso reprogramar se reprogramó, toda la gente que fuese show, puta, ha sido como que retribuida, así que, puta, de la puta madre. Lo que me dio el pincho es que llegaron tarde como mierda para variar y por unos minutos pudiéramos haber cruzado. Pudimos haber hecho nuestro primer contacto. Claro, nuestra primera gotita de confianza. Claro, así como para no estar tan secos, para estar un poquito más así, ¿no? Pero, pues sí, entonces, ha sido solamente por temas de bulla, música, ansiedad. No, no, ansiedad. O sea, es trancarse hacer un show con una bulla mierda al fondo. Claro. Todo bien con el bar de abajo, pero cuando yo, puta, contacté con el espacio y me crearon, no, no se mete la bulla, bueno. ¿Y se metió todo? ¿Y se metió todo? Bueno, se metió todo. ¿Y tú ahí no te metiste? No, pues ya muchas metidas. Muchas metidas. Ya, muchas metidas. Muchas metidas. Escalda, peor. Está bien. Está bien. Sí, sí, está bien. Hay que respetar. Hay que respetar las decisiones de los demás. ¿Cómo ha quedado, mano? Así ya. Ha quedado. Para cerrar. Ha quedado como el conero que se viste de flaca a veces. No, no, pero ¿qué tiene que ver? ¿Verdad? El conero cagó, le puede decir conero. Y cagó. Y cagó. Y cagó. Y cagó. O los vecinos nunca se quejan por los gritos, ¿no? Sí, sí. Sí, por eso en los directos te encuentro set. Sí, pero igual la vecina ya no se puede quejar porque, pa, le hemos cortado la lengua. Sí. Sí, nosotros somos así arrebatados. Mafia, mafia, mafia. Y le hemos sentado en la banca, pa. ¿Podrías mirar ahí a tu cámara como si estuvieras sosteniendo un título porque... Así, así. Ajá. Sí, está bien. Así, mira, así. Una pichula, así que... Ya, así ahí vamos a poner tu título de que has quedado conero marrón. Conero avanzado. Sí. Ya está, listo, suficiente. Hola. Ahí, chicha. Ya está. Para que se mueve. Claro. Bien rápido estuvo, hombre. Bien rápido. Con un sol como robotín. Robotín, robotín. No, eres mala. No, no, eres mala. Entonces, hermano. Uy, qué pasa. Bueno, qué bueno que ya has quedado, que todo ya... Todo bien. Déjame decirte que de aquí ya acabó esta parte. Sí. La gente ya está contenta de que por fin ha adelantado el video. Tú estabas tiene hambre, man. Ah, sí, sí, sí. No, este es el que tiene hambre, man. El que tiene hambre. Y pasamos a los comerciales. No, 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 no Y estamos aquí en Estudios Un poco más basura Un poco más atorrante Más lamentable Más polvoriento Con eroscas Ay, Henry, ¿qué te parecieron estos ricos comerciales? Me encanta el segmento comercial Es un comercial bien paja y bien dinámico Sí, así es Tú, si en algún momento Quisieras hacer unos comerciales Algún influencia Quisieras trabajar, algo ¿Trabajarías con nosotros? Por supuesto ¿Te gusta cómo producción hace todos esos efectos visuales? Claro La rapidez con la que graban este programa Nunca había visto un programa tan ágil, tan rápido Dinámico Con fluidez Con una tarjeta de sonido que dura tanto tiempo Sin pararse, me encanta Con unos equipos tan buenos, nada rústicos Una tecnología Full HD, 4K Con verdaderas preguntas, no preguntas básicas Claro, no preguntas de mierda Tú consideras Así, te pongo un poco en compromiso Ajá Dale, dale, dale Que la entrevista de No te piques TV quedó hasta el culo No por ellos, sino que por nosotros Por este equipo de mierda que tenemos Ajá Pucha, no sabría decirte, ¿no? De repente fue por el clima, por el amor de ustedes Pero yo creo que... Mita, mita, de repente Mita, 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 mita Sí, es que... Herman, ¿ahora qué sección entramos? Mira, así como ya estamos con que la luz ya... Sí, ya se va, el toque nomás Sí, esto va rápido nomás Vamos a pasar esta sección llamada Preguntas caletas Y de frente te digo Ajá Es cierto que cada vez que grabas en los parques Es porque te paran votando de tu estudio por no pagar alquiler Ah, es cierto eso Eso déjame decirte que son preguntas de la gente Ajá Que dejan en su cajita comentar Hace dos meses tuvimos una historia Con una cajita de preguntas para que la gente deje sus preguntas caletas Etiquetándote publicación, historia que no reposteaste Ajá Así es ¿No la reposté? No la reposteaste, te etiquetaste Que ya están las huevas No, 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 yo puedo a mi alquiler, todo de puta madre Ah, no, tú sales al parque porque... Porque me gustan los parques Te gustan los parques Y no tienes problemas con grabar en los parques No se te mete la bulla, el perro por ahí no se mete a orinar Un perro se cae en tu set Claro No, 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 trato de hacerlo lejos de gente Pues no con la gente que solo con la... ¿La municipalidad nunca te ha jodido ahí? Puta, miles de municipalidades, miles de seguridades de universidades joden Pero cada vez joden menos Creo que ya ahora hasta los arenajos me piden fotos ¡Mierda! Ya la hueva ha cambiado Bien, es que ya cuando ya... Ya eres un poquito más conocido ya tienes ciertos privilegios Claro De acá a unos 10 años ustedes van a pasar la misma hueva Nosotros por ejemplo vamos por acá al parque y piensan que queremos robar Sí ¿Cómo es eso? ¿Queremos grabar también nosotros? Claro, pues Claro, pues Bueno ¿Qué te pareció la pregunta? ¿Es caleta, incómoda? ¿No te ha incomodado? Muy hasta las huevas Muy hasta las huevas Dale, acá entonces empezamos Empezamos a subir ¿Dónde está el talento? Es verdad Que ahora visitas a los conos porque los pitucos ya no te quieren ver O sea, llegas al pincho Claro, claro ¿Es verdad eso? No, es falso Y quiero abrir el contenido y representar, puta, las diferentes realidades o historias de la ciudad Diferentes realidades Así como Jaime Ferraro Claro No, no tiene nada que ver con Jaime Ferraro Simplemente, puta, es paja poder ver más allá de tu burbuja o entorno inmediato Es lindo Y los olivos me encantan, amigo O sea, si no, no regresaría tanto Pero solo los olivos, ¿no ha sido más abajo? Oído Carabahí Por ejemplo, Ventanilla, Ancón, Shangri-La Claro, claro Pasamayo, Guaral Ahí Ancón Poco, poco, poco Poco, poco va subiendo Poco, poco Hasta que llegues hasta Piura Hasta el norte me voy Claro, pero hay que subir, hay que subir Me manda a Centroamérica Montse esa pregunta también, ¿no? No, es que no es por nosotros Esto ya es de los seguidores Es de los seguidores Mira, bueno, es de los seguidores Si tú piensas que esto es Montse Esto es porque hemos elegido las que te podemos hacer Ajá Porque habían unas preguntas así como quien dice No sé si te agrade y que te preguntemos esas cosas Claro Como por ejemplo No sé, pero eres cabro Así, así, así de frío Así de frío Habían cuatro preguntas Seguritas así O por qué eres tan chupapingas chabelos Sí, sí, había Claro, claro Entonces, ¿de verdad quieres que te preguntemos eso? ¿Sabes que te preguntemos eso? Ok Alguna gente cree que soy gay Me lo han dicho durante muchos años O sea, yo creería todavía ¿Por qué? No sé Nada malo contra eso No, no, no Pero yo te veo y veo así Uy, en la comidita Estómago Me gustan mucho las chicas Todo bien con la gente que es gay Que le gustan los chicos Las chicas Los bisexuales No, los chiques Todo bien Las grandes Chupapingas chabelos Nunca le he chupado a la pinga Ni un chabelo Lo he pensado Pero puta No sé Pero según cómo cantan ahí En esas canciones Esa poesía Yo creo que esos son terribles Sí, terribles Es sadomasoquismo hay ahí Son terribles en sus canciones En la vida real son patas recontrolas tranquilos ¿Tú crees? ¿De verdad? Son puro personaje Son sanos ¿Como ustedes? ¡Oh, no! ¿Qué pasa? 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 Hola, buenas tardes ¿Cómo es? ¿La llamamos así? O para que me dé su dirección Aló, buenas tardes Me dice Por mi madre Ah, ¿de qué? ¿Tú piensas que yo necesito? Sí, hermano Pero hemos quedado tres y media Estoy viendo el partido Me dice No, pero No, si yo no tengo tele Claro, claro Menos va a tener el cable Es que yo Está viendo DirecTV Que ha contratado No, no Los yapeos El monero digital No No, pero es que Cuando tú me llamas Yo no puedo responder ¡A la P, mano! ¿Cómo estás? Ese mi causa Mi Henry Oh, mano Oh, mi Sholly Ahorita abajo P, P, era P Sholly Sholly, P, Sholly Sholly es la variedad de causa ¿Pero te gusta que te preguntemos Si de Chabel o así? ¿Sí? Normal Entonces vamos a pasar a esta, pues, ¿no? Métele, métele Es cierto que Molaferte Fue a tu habitación Pero A la habitación de tu casa O sea, tu cuarto Pero no se le responde solita Porque esto va para ¡Conero, plas! ¿Qué ha pasado, bro? Esto yo necesito saber Cómo ha sido eso Esa entrevista ¿Aguantó o no aguantó al Henry? Fue así Cámaras Ah, su madre Ven y cuéntamela Verdad Así le cantó, mano Le cantó Todo, todo le cantó Porque esa Ese tipo de cosas solamente lo sabe la gente de ¡Conero, plas! Si quieres enterarte del romance No, ya no No voy a decir más, no No voy a decir más Bueno, era así la última para cerrar Pero una suave Ya, una suave, no Es verdad Que te votaron de la televisión Y por eso sales a preguntar huevadas A todos los universitarios Sí ¿Es verdad eso? Claro Después de tu resentimiento A la televisión, radio, todo Ya, qué chucha Voy a hacer Preguntas a universitarios Ya, que me queda Esa es mi venganza Ante el mundo Ante el mundo Exactamente Sí, puta Es un poco, ¿no? Uno de hecho cuando está asado Trata de hacer huevadas asadas Y Puta, me encanta ir a universidades Pero siempre va a ser la misma, mano No Sí, sí, sí ¿Cuándo? ¿Has venido acá a Vallejo? He venido a la Vallejo Venido a la UPN Por supuesto Venido a la UCH O a la UAP UAP, claro UAP, claro Tienes que ver ese episodio No, esa es tu investigación previa Mira, es que Lo que pasa es que Me ha estado fallando el internet Hace un par de meses Es decir, a la de Lima A la Pacífico A la Católica A la UCH Ya, eso siempre va a pegar Claro, eso ya sabemos Ya eres casero Ya, mira Están ofrecidos becas ¿Has ido a Avancis, por ejemplo? Avancis He trabajado en Avancis ¿Has trabajado en Avancis? Instituto Avancis ¿Cómo profesor? Yo estoy hoy ¿En verdad? Sí Antes que lo vendan Lo vendieron Claro Sí, porque Yo comencé en Avancis Y terminé en Cibertex Porque a mitad lo vendieron Yo trabajé ahí en la época Que era del Canal 4 Y te lo ofrecían como una ventana Sí, sí, sí A mí también me dijeron La misma vaina Sí Instituto Matriculate en Idat Y ahí tenemos convenio Con el Canal 2 Canal 4 Ni mierda Ni mierda Ni mierda El Canal 4 solamente Nos llevaron a esto en guerra Sí En Pachacamac Como público Como público No pude grabar Ahí Cuando yo dije que sí Quiero matricularme Me dijeron 85% de los estudiantes Encuentran trabajo Saliendo del instituto Mírame Uno No tengo trabajo Dos Soy tan piña Que soy ese 15% Concha de tu madre Que no tiene trabajo Tiene uno de los canales Más exitosos de YouTube No más Obviamente Bueno, o sea Eso sí, bueno Por favor Tengo que irme Sí, sí, sí Dale, dale Tú irás Disculpa, disculpa No, de acá ya cerramos No, todo bien No, no, normal No, no, normal No, no, no No, sí, ya cerramos No, no, no No, disculpa Hay que cerrar el programa Sí, sí, ya Que tome sobra Hay que volver a invitar A no te piques Sí, sí, sí Es mejor Uy, mira ¿Quién tiene más preguntas? Ya no más preguntas Se acabó el programa Se acabó el programa Se acabó el programa Se acabó el programa Mira, justo ya A tiempo A tiempo Exacto Cronometrado Imagínate Toca abajo Denle like Suscríbanse Comenten Comparan todos los videos Ya se va a decir Importante Únanse a Conero Plastic Si quieres pedir algo Pídelo, ven Pedido ya Se han picado No, ¿cómo que vamos a picar? Se han picado, no, jamás Para picar uncito trago Ahí sí me pico Pa ¿Me entiendes? O bueno, si quieres que nos piquemos No somos No te piques TV Claro Pero no picamos Pero no picamos Algo que quieras decir Alguien que quieras invitar Alguien que quieras decir A tu cámara Te quieres despedir Te aburriste Nada, vean la habitación De Gernes Spencer Los invito a mis shows Vamos a pasarla increíble Cada vez que hayan un show por ahí Spencer.joines.com Y espero que ustedes estén en el próximo Uy Como protagonistas Pero no te vayas temprano Claro Por favor Por lo menos dos horas más Para mí tan gris Claro, claro Una sobrita más Por favor Listo Espero que la próxima vez Sí vayas Sí, claro Así que Nos vamos gente Muchas gracias Chau, chau Suscríbanse hoy Suscríbanse Basuras Y estamos aquí en las donaciones 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 Corrección Porque a la gente Al parecer le está gustando otra vez la sección ¿No hermano? Le gusta Extraña esta sección Esta sección La cual No solemos grabar Porque O sea Pasa siempre cosas Cuando queremos grabar eso Es más Si ahorita de la nada Cambiamos nuestro humor Porque de repente la huevada La laptop de mierda Otra vez se vuelve a apagar Ya saben por qué De hecho Vamos a tratar de grabarlo así Y parar a cada rato Para no tener esos mismos problemas Porque siempre tenemos que regrabar todo No, ya parece que estos chistes Lo tenemos escrito ya Parece todo armado Pero no Porque acá somos naturales Naturales De verdad Contenido Orgánico 100% orgánico Exacto Y ya sabes Si quieres que tus saludos salen en el próximo video Acá está el código QR Pasa hermano Acá está el código QR Ya está suficiente No sé qué pasa con la gente Que ya no está en el código QR Mano Ya no los veo ¿Dónde está mi ¿Cómo se llama este conchas? ¿Cómo se llama? Alexis al bujararango Ya es ¿Dónde? ¿Dónde está Alexis al bujararango? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está esa gente piola? Claro ¿Dónde están los kispet? ¿Dónde están los mamani? ¿Dónde están los kispet honora? No, no sé qué está pasando No sé qué ha pasado mano Pero bueno Empezamos, empezamos ya de una vez Empezamos, empezamos ¡Uy! ¡No! Elio Antonio Rimachi Romero ¿Qué dice? Feliz cumple Sobrado te alcanza para tu torta y gaseosa ¡Uy! ¡Qué rico! Un sol A ver Un sol me alcanza pa' queque Y pa' nada más Pa' nada más Queque naranja hecho en casa preparado con amor Claro Su taja de queque Con su fósforo Pa Y su juguito de naranja Pero es curioso mano Porque te dice feliz cumple el 14 de noviembre Ah Dos días antes de mi cumpleaños Dos días antes de tu cumpleaños ¿Qué ha pasado? No sé Probablemente ya se lo esperan ¿Has estado mendigando tú? Semanas antes de tu cumpleaños ¿Acaso para que te donen un poco? Déjame decirte que yo todos los días mano publicaba en mi Instagram Ponía esos contadores Ah ¿Desde enero? Claro ¿Cuántos meses faltan? Días ¿Horas? Y cagando Nadie me saluda mano Henry Alonso Arica Jordan Ya Arroba Arica Alonso Volví con Eroskis Un gran abrazo Doy entrenamientos personalizados ¡Fuera mierda! ¡Fuera no! ¿Entrenamiento de qué? ¿Entrenamiento de 10 céntimos? ¿Entrenamiento de qué? ¿De cómo dejar a ese pobre o qué chucha? Oh ¿Con 10 céntimos tú me quieres enseñar? Oh Ven pa' acá Nosotros te vamos a enseñar a mendigar Ah vuelve a donar todavía ¿Qué? 10 céntimos más Y vuelve a promocionarse que hace entrenamientos personalizados Ese está cagado Pero pa' qué ¿Entrenamientos de qué? Y ha vuelto a donar mi causa Oh qué chucha suena mano ¿Qué es esa huevada? Son los canarios de mierda Pes hermano Ahora dice Palchifita Y sigue diciendo que de entrenamientos personalizados Oh pero Oh ya me llegas al pincho mano A la firme Dice Chaufa Y ha mandado 30 céntimos Sí Y en cada una de ellas dice que Hace entrenamientos personalizados Mira De puro chongo mano Le voy a escribir ¿Cuáles son tus entrenamientos personalizados concha tu vida? Es que yo quiero saber ¿Qué me vas a entrenar? De repente me vas a entrenar un poco la comedia Mira ¿Qué tan personalizado es? ¿Qué quiere hasta a ti que te entrenen? A mí me gustaría que me entrenen solo O sea muy personalizado ya Personalizado Muy personalizado Yo solito 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 Con él ahí Te frío Un entrenamiento ahí Yo quiero tener ahí el six pack pero en la pinga Si es personalizado es algo que se adecua a lo que tú quieres A lo que el cliente desea Si yo quiero que me entrenen solamente el dedo meñique Mi dedo meñique va a ser musculoso ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo? Personalizar tu cuerpo Obviamente A ver Este brazo me gustaría que sea del de La Roca Ajá Y este me gustaría que sea del de Charger Tenemos a Cristian Alexander Suyonti Mana ¿Qué dice? Mándame un saludo como Casimiro P ¿Allá? 0.24 No Mira Un saludo no pero con 0.24 solamente te puedo decir A cagón Renin Yerena Martínez Un sol Éxitos Éxitos Mira con su sol yo puedo hacer cosas pues para Obviamente Para el aire por ejemplo mira Inflar mi globo Sí inflar tu globo Inflar mi globo ¿Cómo se llama esa vaina que inflas para que se vaya para arriba? Helio Helio Claro ¿Tú querías dejar tu 23 ahí que se vayan para arriba? Claro Yo quería botar mi 23 pero lo botaba y se caía para abajo ¿A qué tal punto llegaría un globo con helio cuando lo sueltas? Llegará al espacio hermano De repente hay más globos que extraterrestres quizás Yo creo que sí hermano ¿Cuántos chivones han soltado su globo de helio? Por ejemplo El chavo El chavo No ¿Fue el chavo o de Rondamón? El chavo El chavo Por ejemplo el chavo cuando Rondamón le dio los globos ¡Pah! Se fue para arriba hermano Claro ¿Dónde están esos globos? Nadie habla de esos globos hermano ¿Dónde está el chavo? ¿Dónde está el chavo? ¿Dónde se fue el chavo hermano? No yo creo que ya sí se sabe dónde está el chavo Bueno sí Claro Pero los globos Los globos ¿Dónde está Rondamón? ¿Dónde está Rondamón? Rondamón también se sabe dónde está ¿Dónde está el chavo? No No Diego Olivera Palomino Dice Feliz cumpleaños papi Que la pases de la reputa mare Sé que no es mucho Pero al menos para el chicle Ya a ver XD 10 céntimos Está bien Es que dijo al menos para el chicle Y alcanza Está bien Eso es lo bueno Para controlar la litosis Para controlar un poco el aliento Eso es lo bueno cuando mandan un monte y dicen Al menos para esto Y para esto sí alcanza Claro Ese bonito Ese chévere No por ejemplo cuando te mandan Para que almuerces 20 céntimos Pa que te eches 5 soles Esos montos inexactos Mira Te apuesto a que el siguiente monto es inexacto No mano No me lo digas ¿Cuánto cuánto? Angie Lizet Redobles por favor Porque volvió Lister Pariona Ya 43 43 ¿Qué te faltó para 50? Ajá Y ni con eso Va a venir Luisito Comunicar Porque lo estaba pidiendo Oh, ¿cómo va a venir Luisito a comunicar? ¿Tú crees que Luisito no tiene nada más importante que hacer? Claro Tiene ahí pillofón, ha abierto un restaurante acá en Perú Tiene, no, no ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es eso de la hueva? Sí, sí, según Cholomenas, el pincho Sí, si lo dice Cholomenas Cero de diez Joel Hugo Pérez Ito Un sol Feliz cumple, Rafa Oh, bueno, estoy recibiendo más saludos de cumpleaños Que en mi cumpleaños, joven Es que es así, hermano Hoy día que estamos grabando es veinti... Cuatro Veinticuatro de noviembre Pero lamentablemente tengo más saludos que mi cumpleaños, joven ¿Qué se puede hacer, hermano? Está amado Roy Paul Mendoza Supe Ya Para la maldición, jajaja Saludos de cono este Seis soles con sesenta y seis Uy, qué bonito Esas son las cifras que me gustan ¿Tú crees que él es el que siempre nos donaba esa cifra? Esa cifra es un poco así Porque siempre ha sido, este, recurrido ese monto Seis con sesenta y seis, hermano Sí, 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 sí Qué bacán ese, me gusta También ha sido recorrido el sesenta y nueve Pero sesenta y nueve céntimos, mano Sí, pez, mano Cualquiera manda sesenta y nueve soles con sesenta y nueve ¿Te acuerdas que hace mucho teníamos nuestros donadores que nos daban cincuenta soles? Hermano Veinte soles, era puro centavo, mano ¿Sabes que nos da cincuenta lucas? ¿Quién? Miss Mania, ¿te acuerdas? ¡Claro! En los directos ¿Sabes que nos daba veinte soles de descuento? ¿Quién? No, que no sabes Sí, sé Esta aplicación increíble llamada ¡Pedidos ya! Con el código CONO en mayúsculas Solamente por lo menos usuario sos imbécil Acá, acá Aquí está saliendo, ya sabes Liz Mayra Romani Llantoy Ya Mayra, te amo De parte de Andrés Ponce Dos soles Espera, espera ¿Pero qué está pasando? ¿Qué? El huevón Ya De Andrés Ponce Ya Ha yapiado Desde la cuenta de Mayra O sea, su flaca Mandándole un saludo a su flaca ¿Me entiendes? Por eso dice Mayra, te amo De parte de Andrés Ponce Ya, o sea Andrés es el que ha agarrado el celular de Mayra Ajá Ha escaneado el código de aquí Y ha mandado dos soles de monto Solamente para pedirle saludos En tercera persona Es más Ha utilizado la plata de Mayra Para saludarla a ella misma ¿Me entiendes? ¿Qué mis? Oh, qué asco Oh, termínale hoy No fue así de ser en el cachudo Cachudo fijo Oh, qué miserable tienes que hacer Para agarrar su celular Y encima pedirle saludos, pe Claro, no seas imbécil Agarra el celular Revísale el whatsapp, wey Claro, pero Eres cachudo Porque mira, no tienes dos soles Elmer Yosmen Sotomayor Ventura Porfa, manda saludos a mi esposa Erika Salinas Tenorio Que le importa una mierda tu programa No, no Pero entonces, ¿para qué quieres saludos? Pero está bien Pero un sol 23 Uy, con un sol 23 Yo hasta le doy un besito Un saludo, Erika Tenorio Gracias Muchas gracias por llegar Porque te llegamos al pincho Gracias por no ver los programas Claro Gracias por tu sol 20 también, ¿no? Sí, sí, sí Gracias también a tu esposo, ¿ah? Tu esposo Es una persona respetuosa Exacto Mariscal Urigancho Mariscal Cáceres Deposita mi BSP Pepe, pego con chatomare No, no Hablando del acto, hermano Al acto Exportame todo, hermano Exportame todo Exportame todo Ay, hermano Felizmente Exportamos el audio Todo muy chévere Todo tranquilo Muchas gracias por hacernos acordar, hermano Hubiéramos estado grabando Como cerca de tres horas Puto, se hubiera apagado hace rato Ya sé, hermano No, imagínate Eso fue lo que nos pasó Cuando te piques TV, hermano No me hagas acordar de ese dúo de mierda No, no Ese día Es que ya lo explicamos, ¿no? Ya lo explicamos Ya lo hemos explicado Que hemos grabado como cinco veces, hermano Sí, por eso Ha salido todo aburrido Todo aburrido en estado Ya, ya, ya Por eso, gente El primer programa Con no te piques era chévere, bro Era chévere, pego Todos nos hemos cagado de risa Además, los vecinos también Quiero borrar ese video de la firma Bárralo Fonseca también borrarlo Más aburrido esa, wea Fabio Alexander Valenzuela Yataco Ay, ay, ay ¿Otacú, otacú? No, no, Yataco Yataco Ah, ya, eh Pensé que era virgen Fan de hablando huevadas Hablando sin H y huevadas con B doble Y eso se refleja en su monto Diez centímetros Ay, ay No, perfecto A ver, según cómo escribe Según cuánto es el monto Presuntamente Ajá De dónde crees que sea No, este huevón es fijo de Chukitanta ¿Chukitanta? Chukitanta Y sus padres son de changrilá Pero al menos, al menos sabe escribir O sea, al menos escribió bien fan Bien fan Al menos sabe donar, pero Claro, al menos sabe usar El código QR El código QR Claro ¿Sabes qué es escanear? ¿Sabes qué es darle a la cámara? No como nuestros padres, por ejemplo Ah, su madre ¿No les ha pasado a los de sus padres Que no saben cómo apagar una linterna De un celular, huevón? Claro, pues No, no saben Dice, ¿dónde le saco la pila, hijo? ¿Cuál pila, huevón? ¿Cuál ha sido algo bien absurdo Que te hayan preguntado? El otro día Yo recuerdo, hermano Que tuve un mensaje en el buzón de voz De aproximadamente Tres horas y media ¿Tres horas y media? Era mi mamá Que no supo cómo colgar la llamada Porque no le contesté Sí, sí, sí De verdad O sea, tú has estado espiándolo Cómo va a sonar su bolsillo Yo he escuchado Tres horas y media De toda la ruta De Chosica que hasta acá Ah, la mano, no Cómo que ahí se pelea con el cobrado Porque lo cobró Veinte céntimos de más Cómo se ve el ambulante Cómo se ve el payasito Que le aloqueó a mi vieja No, Pinky Show Pinky Show A Pinky Show también Escuché toda una travesía, hermano Fue un podcast de mi vieja No, pero ASMR de su bolsillo En el fondo Manuel Dimas Macedo Quijayte Ya Pa' su pan, papis Espero triunfen Saludos para Popix Mi señorita enamorada Cinco lucas Yo acá he visto un comentario De la nada De un malcriado ¿Qué ha dicho? Popix yala No Popix Yala de a Popix No No, no ¿Qué es eso? No, no, por favor ¿Por qué la gente es malcriada? Es que la gente es así malcriada Tú no puedes ya soltar a un hombre No, hermano De la nada Saludos para mi mamá No sé qué se llama Es Merehilda Es Merehilda yala ¿Me entiendes? No, es que yo no entiendo Por qué la gente sexualiza todo O de repente son yalas de verdad, mano Te imaginas, te imaginas ¿Te imaginas? ¿Le enamoraba a Popix? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Cinco lucas Hay que mandarle un saludo a Popix Un saludo a Popix Claro, un saludito para ti Popix, espero que estés bien, ¿no? Que valores mucho a tu enamorado, Manuel Que haya peado cinco lucas, pe Nadie a peado cinco lucas ¿Has visto el conjugo que haya peado dos soles? Claro ¿Te suena enamorada todavía? Ese aún te ama, pe No le hagas cachudo Claro, no le hagas cachudo, pe Claro, pe, por favor Siempre entregale el Popix, ya sabes Luis Enrique Ponce Santibáñez ¡Uy! ¡Me llega el pincho ese cojo de mierda! ¡No! ¡Recibe el programa de Yose! No, seré yo, que estoy mal de la rodilla Ah, ¿tú seguro? Ah, no, pero yo no cogeo, ¿no? Claro, pe, por favor Ese aún sí es cojo Ya 10 céntimos No, sí te llega el pincho, sí te llega el pincho Sí te llega el pincho Porque yo ya pea más, pe No pasa un consulta ahí en la clínica San Juan de Dios, ¿me entiendes? Imagínate que tú pierdes aquí, por así decir, esta parte de extremidad Ya, de la rodilla para abajo Sí Ok ¿Qué harías más o menos como para tú poder, no sé, pues, estar ahí estable? Estable Estable Mira, yo, si me corto Mi opción sería ponerme un zanco, un palo ahí Un zanco Pero igual, para no perder la estética, pa, su taba Su taba, allá Claro, claro Como Pinocho Claro, claro Como Pinocho Yo simplemente me haría, si me corto esta vaina, o la pierdo, me corto una mano Ah Me pongo una pata de palo, un garfio, y me cuelgo un loro acá, de frío ¡No! Y además, me quito un ojo, paseo un pirata ¡No! Ya está, sí Claro, claro Simplemente Me voy a recuperar el Huáscar Hay algo que no se habla ¿Qué cosa? ¿Qué estamos haciendo para recuperar a Rika, Tarapacá y el Huáscar? Ni pincho ¿Por qué, chucha, el presidente no está yendo por el Huáscar? Es que es Castillo, pero Es alguien muy limitado, güey No sé, mira Yo sé Ya Puta, ¿puedo ir a recuperar el Huáscar? Y Castillo no Hay que hacer un hashtag Hashtag Recupera el Huáscar Recupera el Huáscar Y si lo recuperas, lo traes para acá y lo sorteamos a la mierda Claro, porque, claro, obviamente Hay que aprovecharlo Imagina tener el Huáscar acá, güey, ¿no? Implementado, pa De repente hacemos el Conero Huáscar, ¿me entiendes? Claro Conero Huáscar Un poquito de sangre de Miguel Grau ahí Huascaroscas, de frío ¿Fue Miguel Grau, Francisco? ¿Fue Miguel Grau, si o no? No, no, fue Jack Sparrow No, no, no ¿Puedes decir el de ¿Quién? El del Huáscar El del Huáscar Huáscarán Esa es la lámina, güey ¡Otra vez, Luis Enrique! Acaba de ya De donar De donar Casi se me sale Casi se te sale 10 céntimos otra vez ¿Qué dice, mano? Ya mandé el mensaje Porfa Devuélvanme lo que mandé Puta madre Ah, ya Solo mandé el saludo O mandé que el cojo Le llegue al pincho Y ahora sí devuelvenme Mi 10 céntimos No, qué terrible, mano No, es que Encima de que a nosotros Nos ofendes Claro, pe Nos pines dinero de nuevo No hay reembolso, gente Obviamente, mira Te burlas de un cojo Pero tú eres huevón, pe Has donado dos veces Claro, pe Tú eres discapacitado Pero mental, huevón Fabricio André Herrera Torrejón Ya A la mierda Un saludito, pe Mira, ¿tú por cuándo saludas? Dime, dime el montón Mira, yo te saludo por Un sol, pe Un sol bien dado Yo sí te saludo, mano Ya, siguiente ya, entonces No, no, no Jonathan Flores Guayama Humildad, mi rey Pero a ver ¿Qué tanto nivel de humildad? Porque, a ver Si tú donas a alguien Y te consideras humilde ¿Cuánto es tu monto Para demostrar tu humildad? Mira, yo con humildad Una cosa es faltar el respeto Y otra cosa es ser humilde Yo le meto 30 céntimos Bien, pero bien dado Humildad Eso es humildad Mi caos es bien humilde, entonces ¿Por qué? ¿Por qué? 30 céntimos ¡Uy, 30 céntimos! ¡No, increíble, increíble! Increíble, bien, hermano Humildad Esa es humildad Humildad 100% Porque los que mandan 10 céntimos Ese te están faltando el respeto Y encima piden saludo Mira, con esos 30 Podemos darle acá producción A ti, a mí Nos podemos repartir 30 entre 3, 10 céntimos Pero 10 entre 3 No seas pendejo 0.03 céntimos 0.33 Periódico puro todavía No sé, huevo ¿Cómo se da la mierda? Jordan Jesús Lancho León Ya Un saludo en el próximo video Soy fans Nuevo Ah, ya ¿Qué es? ¿Qué es? Es fans Nuevo Ah, ya A ver, un saludo para ti Que eres nuestro Fans Nuevo Muchas gracias ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 35 céntimos Oh, pero manda No, no Él es el fans El que manda 30 es fans Saúl Mamani Molina Ya Él se pedirá Mamani Pero Molina le salva ¿Por qué? 3 lucasas No, 3 lucasas No, perfecto Son 3 o No Y eso solamente Buena, buena, eh Si quiere animador de eventos mi causa Buena, buena, eh Eh, eh ¿Qué le puedo decir, Pemano? ¿Qué quieres que te diga? Era lo máximo Ya, ya Ya Hola, mano Hola, gracias por 3 soles Hay que mandarle un saludo, menos No, mándale un saludo Hola, mano ¿Cómo estás? Un saludo para Saúl Buena, buena Eh, eh, güey Hablando de buenas Ya Ya estamos en malas No Porque se acabaron las donaciones No, porque Cada vez donan menos Cada vez donan menos Y donan menos de cantidad también Y cada vez donan con menos creatividad Hermanos, solamente nos dan saludo Toma 10 céntimos Ya ve lo que tú chuchas Dame contenido Mira, cuéntame tus problemas Que le mande saludo al cachudo de tu causa Claro, pero mira Si escribes tantos textos Puta, 500 donaciones de un sol, pehuevón Si todas las personas que ven esto Ajá Y aparte que se ven los anuncios Ya Un sol cada uno Un sol Una lucasa A todos los saludamos A nadie se nos va a pasar ¿Sí o no, mano? Es más, a la mierda del podcast Pum Solamente una hora saludando A todos los 66 mil suscriptores Pero por favor No te olvides Acá es el QWQR Mándanos lo que tú quieras Sí No tienes para psicólogo Porque cuesta mucho Acá Un sol Sí Cuéntame tu problema No te voy a solucionar la vida Pero te vas a reír, hermano ¿Me entiendes? Bueno, mamá O sea, te vas a entretener O sea, que te hagamos reír Ya es complicado O sea, te vas a reír Porque no doy risa Sí A eso voy Ajá Mírense todos los anuncios Por favor Y suscríbanse Eso es lo más importante Comparte los videos Mira, mándenselo a tu abuelita Tu abuelita Esa que le mandas un link No sabe cómo abrir Tu tía En vez de mandarle, no sé Tu examen al profesor Mándale este video No, 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 no Mándale el link de tu tarea El link de Conerosca Claro, pe Mira, tendrá cero de nota Pero nosotros tendremos Una vista, aunque sea Exactamente Claro, pejudo Ay, por favor Pónganse las pilas, pejete Qué falta de creatividad Pila, 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 michuls Pila, pila, pila Así que nos vemos, gente Nos vemos Ya, chao, estoy amargo Ya, chao Oye, portame helado Y oye